Capítulo 0451, Antes de partir. Cuando regresó a la privacidad de su habitación, Liluo inmediatamente sacó la rueda de forja divina de resonancia adquirida. No se había atrevido a examinarlo demasiado de cerca frente al mentor Chichan y Yuan Xi, a pesar de que confiaba en ellos hasta cierto punto. El secreto de su tercera resonancia adquirida era demasiado grande para confiarlo a extraños. Esta rueda de forja divina de resonancia adquirida era menos una rueda que las otras, ya que tenía tres bits puntiagudos que la hacían triangular. Como antes, estaba cubierto de garabatos de runas y patrones. Sin embargo, mientras que el anterior había estado lleno de agujeros para cientos de ingredientes, este solo tenía dos sangrías hexagonales simples. Probablemente iban a contener solo un ingrediente primario y uno secundario. Lo que significaba que estas cosas iban a ser mucho más raras y más caras que antes. Si la última resonancia adquirida se había construido a partir de la cantidad, esta iba a perseguir la máxima calidad. Liluo supuso que iba a tener que encontrar ingredientes de nivel Duke, pero donde, gimió, ni siquiera sabía si la sede del Golden Dragon Bank tendría objetos tan raros. Además, su precio sería astronómico. La buena noticia era que solo necesitaba dos. Si necesitara cien como antes, probablemente tendría que vender la casa Luolan. Aún así, incluso asegurar dos no iba a ser fácil. En cualquier caso, no era un asunto tan urgente por ahora. Tendría que llegar a la etapa general para obtener su tercera resonancia. Aunque ya estaba en el nivel final de la etapa maestra resonante, estaba muy lejos de la siguiente etapa, uno, frotando sus manos ociosamente sobre él, lo pesó por un momento más, luego lo colocó nuevamente en su esfera de bolsillo. También necesitaba pensar cuidadosamente sobre la composición elemental. Sacó un pedazo de papel y dibujó tres círculos en él. En el primero, escribió Butterlit, y en el segundo escribió Bodeart. Estas fueron sus resonancias duales existentes. Ambos se inclinaron hacia los tipos de soporte y control, aunque había logrado utilizar las interacciones primarias y secundarias para aumentar significativamente sus artes de resonancia. Hubo momentos en que Lil Uo se sintió dolorosamente consciente de la falta de potencia de fuego bruta en su arsenal. Por supuesto, compensaron la falta de muchas otras maneras. Si se le hubiera dado una elección libre, probablemente no habría ido con estas resonancias. Pero tanto el agua como la madera eran por el bien de su cuerpo, para reducir los efectos negativos de obtener una resonancia adquirida. Era su única opción para tratar de sobrevivir porque su base era demasiado débil. Pero para cuando eligiera su tercer palacio resonante, sería un general. Ese fue un nivel bastante sólido y respetable. Finalmente, cierta autonomía en su elección. Lil Uo golpeó la mesa pensativamente. Por ahora, no necesitaría considerar el tipo de soporte resonantes. Escribió una palabra en su tercer círculo. Ofensa. Fuego, metal, relampagos o incluso una resonancia de bestia eran opciones aceptables para él. Pero la elección final probablemente se basaría en qué tipo de materiales podría tener en sus manos. Tal vez habría golosinas para ganar en el encuentro del Santo Grial. Punto. Al día siguiente, Jiang Qinghe llamó a su puerta. ¿Cómo fue la refinación? Los dos estaban en su paseo habitual por el lago. Las piernas largas y bien formadas de Jiang Qinghe se mantenían fácilmente al día con Lil Uo. Le contó todo sobre la invitación a Yuongxi y Chichan. Se sentaron cerca del lago en uno de sus lugares favoritos, y Lil Uo le contó lo que había sucedido durante la refinación real. Jiang Qinghe guardó silencio durante bastante tiempo, procesando la información en silencio. Lil Uo miró su pálido reflejo en el agua, luego volvió a sus hermosas piernas en la carne. Ociosamente, se preguntó cuál era más justo. Incluso le contó sobre la maldición ictíica del mentor Chichan. Aunque no era información pública, Lil Uo confiaba en Jiang Qinghe para dejar que la información no fuera más allá. Creo que Shen Qingxiao hizo algo, aunque no tengo pruebas. Lil Uo se encogió de hombros. De hecho, es sospechoso que él esté allí. Jiang Qinghe estuvo de acuerdo, muy dispuesto a darle a Shen Qingxiao cero beneficio de la duda. Así que hubo una gran batalla en la cueva umbra en el pasado, y el maestro y la señora también habían participado. Sus pensamientos pronto se volvieron hacia un tema diferente. Es bueno para nosotros que el mentor Chichan odie a Shen Qingxiao tan profundamente. Otro ayudante para que lo enviemos por el camino oscuro. Lil Uo se rió entre dientes. Afortunadamente, no había nadie alrededor para escuchar su conversación, o se habrían puesto pálidos al escuchar a dos estudiantes discutiendo casualmente cómo matar a un mentor de Biolet Vibrance. Jiang Qinghe sacó un estuche de su esfera de bolsillo y se lo entregó. Un lote de líquidos espirituales y luces purificadoras de la hermana Kaiwei, que van del quinto al séptimo grado. Lil Uo lo tomó con entusiasmo. Justo a tiempo, su resonancia de luz de agua no había estado creciendo mucho recientemente, y todavía estaba atascada como un séptimo grado inferior. Por otro lado, su resonancia de tierra de madera de quinto grado estaba progresando bien. Probablemente podría llegar al sexto grado para el encuentro del Santo Grial, y el aumento de la fuerza sería muy bienvenido. La escuela probablemente reunirá a los competidores mañana. Escuche que seremos transportados desde el árbol del poder resonante. Estaremos lejos del reino Xia por un tiempo. Ya hice los arreglos en la casa Luolan, y con Kaiwei allí, las cosas no deberían estar tan mal. Y con el antepasado Yuan Qing de regreso, Pei Hao probablemente se comportará por un tiempo, dijo Jiang Qinghe. Lil Uo asintió. Jiang Qinghe siempre fue una fuerza competente a su lado. Lil Uo, se dio la vuelta para verla pensativamente mirando hacia el lago. Cuando termine el encuentro del Santo Grial, habrás estado en el colegio del sabio astral durante un año. M.M., asintió. Es casi la hora, dijo, inclinando la cabeza hacia él con un brillo en los ojos. ¿Estás listo? Lil Uo entendió a qué se refería. Al comienzo del nuevo año. Encuentro en casa. En ese momento, todas las minas terrestres, cometas y bombas explotarían desde arriba, abajo y alrededor. La casa Luolan sería arrojada a una crisis fatídica, no tenía dudas. Se encontró con su mirada con una sonrisa confiada. No importa quién venga por la casa Luolan. Los terminaré. Capítulo 0452 Una despedida de peso. La atmósfera en el Astral Sage College tenía una gravedad inusual al día siguiente. Los estudiantes se habían reunido bajo las ramas del árbol del poder resonante, ruidoso como una multitud de conciertos. Todos ellos estaban observando al grupo más pequeño al frente, un grupo que estaba completamente equipado y armado. El grupo que representaría al colegio sabio astral en el encuentro del Santo Grial. En todos los niveles, era una abrumadora mayoría de estudiantes de Violet Vibrance. Liluo estaba de pie con sus compañeros de One Star Hall, mirando el mar de cabezas de cabello negro y sintiéndose un poco como un rey. Siento que mi vida realmente ha despegado ahora. Escuchó a alguien suspirar feliz a su lado. Liluo miró para ver a Yulan rojo en la cara y luciendo feliz. ¿Cuánto bebiste? Liluo resopló. Liluo, dijo Yulan con altivez, es mejor que no te pongas engreído. Creo que bien podría convertirme en el estudiante más brillante en el salón de una estrella antes de que termine el encuentro del Santo Grial. No solo las chicas de nuestro año, sino todas las hermanas mayores en los últimos años se lanzarán contra mí. Regresaré al colegio del sabio astral, con los brazos abiertos, dijo Yulan beatíficamente. Ellos cantan mi nombre. Yulan. Yulan me apresuran. Mieró. Abriré la boca para agradecerles la bienvenida, pero la sellarán con un beso. Trataré de levantar la mano para agradecer su bienvenida, pero la presionarán hasta subre a los héroes, interrumpió Liluo. Invitan a los enemigos como moscas a la carne podrida. ¿Crees que puedes manejar los intentos de asesinato, los saboteadores y la conspiración? Yulan infló su pecho. Puedo manejar cualquier cosa. No tengo miedo. Eso es lo que significa ser un héroe. Ah, Liluo, no sabes qué tipo de hierro he construido en mí mismo después de un año de entrenamiento. Puedo capear cualquier tormenta. Liluo le dio un gran pulgar hacia arriba. Realmente has madurado. Creo que harás grandes cosas en el encuentro del santo Grial. Los ojos de Yulan se entrecerraron. Parece que estás tratando de atraparme, acusó a Liluo groseramente. De alguna manera, eso es desalentador. Liluo, escorpión de corazón negro, no confiaría en ti más de lo que podría arrojarte. Mientras los dos continuaban su conversación de ritmo extraño, los estudiantes a su alrededor se estaban volviendo más animados. Pronto, estaba zumbando con tanta emoción que incluso Liluo y Yulan levantaron la vista, sintiendo que los altos mandos habían llegado. Es cierto que el subdirector Suxin fue visto frente a la multitud, los demás a cuestas. Con toda la dirección de la escuela presente, no había duda de lo importante que era el encuentro del santo Grial para el colegio del sabio astral. En la plataforma elevada, el subdirector Suxin dio un paso adelante y la multitud se quedó en silencio. Amados estudiantes, dijo con una voz cálida que resonó claramente en los bordes de la multitud. Hoy, nuestra delegación parte para el encuentro del santo Grial. Esta es la competencia interescolar más alta de todo el continente divino del Este. Creo que todos aquí entienden lo importante que es. Pero hay una persona más adecuada para impresionar esa importancia en todos ustedes. Los estudiantes comenzaron a susurrar confundidos. ¿Quién más podría haber sino el subdirector Suxin? La subdirectora Suxin levantó una bola de cristal en sus manos y flotó en el aire, aplanándose como un espejo de agua. La superficie brillante se atenuó hasta que no hubo nada más que negrura reflejada en su superficie ovalada. Li Luo sintió un escalofrío correr por su columna vertebral. El negro era negro y, sin embargo, ese tono particular de negro le parecía ominosamente familiar. De la oscuridad, una persona emergió en la posición de loto, y pronto fue lo suficientemente clara como para que todos los estudiantes la vieran correctamente. Un hombre de mediana edad de rostro fresco vestido de verde, estaba sentado solo en la oscuridad absoluta como un bodhisattva, listo para reconstruir el mundo con paciencia, incluso si se desmoronaba. El hombre que Li Luo había visto en la cueva de Umbra, el director Pan Tianyuan, ¿quién más?, pensó secamente para sí mismo. No había nadie más a quien el subdirector Suxin le otorgara tanto respeto, pero debido a que no lo habían visto en la escuela durante muchos años, muchos estudiantes no reaccionaron a la aparición de su director. Sin embargo, incluso a través del espejo podían sentir su aura, por lo que sabían que era alguien fuerte. El subdirector Suxin volvió a hablar. Queridos estudiantes, creo que es mejor que lo presente este es el director del Astral Sage College, el director Pan Tianyuan. Ahora la sorpresa y el asombro comenzaron a llegar. ¡Guau! La multitud explotó de emoción. Ahora saltaban arriba y abajo, señalando y gesticulando con entusiasmo. Su director era una leyenda, y ahora estaba justo ante sus ojos. Aquellos que acababan de ingresar al colegio del sabio astral nunca lo habían visto antes. Se había convertido en una figura mítica, de la que sólo se hablaba pero nunca se escuchaban y se veía. Y ahora este dios había venido a hablarles. Se dijo que este hombre era el único experto en kinestage en el reinoxia. Etapa kin. Un objetivo inalcanzablemente lejano para muchos estudiantes. Sólo él fue una gran parte de la razón por la cual el colegio del sabio astral era tan respetado en el reinoxia. Incluso a través del espejo, este era el principio honesto a la bondad. Director. Director. Recibieron una ovación entusiasta. No fueron sólo los estudiantes los que estaban sobreexcitados, incluso los mentores de Silver Spark y Golden Glim se sintieron abrumados por su apariencia. Este hombre era la fe misma en los pasillos del colegio del sabio astral. El rostro curtido del hombre se arrugó en una sonrisa elegante. Levantó los brazos y palmeó el aire suavemente con las palmas de las manos una vez. Silencio instantáneo. Todos lo miraron con entusiasmo. Pido disculpas porque esta es la única forma en que puedo conocer a todos. Confieso que no soy un director muy responsable. Espero que puedas perdonarme. Se rió. Incluso su risa tenía un sonido cálido y sonoro que los tranquilizaba a todos. Antes de darme cuenta, habían pasado cuatro años, y es hora de que el santo grial vuelva a encontrarse. Normalmente, no aparecería, porque tengo que ser cauteloso con mi entorno en todo momento. Pero para el encuentro del santo grial, y el santo grial encuentro sólo ese es el día que he estado esperando durante todos estos años. ¿Quieres saber por qué? Preguntó seriamente. Porque necesito el santo grial de hueso de dragón. El colegio sabio astral necesita el santo grial de hueso de dragón. Por supuesto, no somos sólo nosotros. Cada escuela en el continente divino oriental está pensando de la misma manera. Pero esa no es nuestra preocupación. Todo lo que sé es que muchos estudiantes jóvenes brillantes como ustedes mueren en la cueva de Umbra cada año. Futuros brillantes, vidas inocentes, extinguidas en la oscuridad de la cueva Umbra. Sus cuerpos están enterrados para siempre allí. ¿Sabes cuántos hemos perdido en todos estos años? Pan Kian Yuan cerró los ojos con dolor. En el silencio quieto, una suave brisa crujió a través del árbol del poder resonante, y muchos estudiantes levantaron la cabeza para mirar las hojas susurrantes. Cada hoja en la parte suroeste del dosel del árbol estaba marcada con una cara y un nombre. Los estudiantes que habían pasado en la cueva de Umbra. Las hojas aumentaron en número cada año. El silencio adquirió un manto melancólico. Hasta ahora, habían estado obsesionados con la gloria, pero Pan Kian Yuan había expuesto la sangrienta realidad ante ellos. La gloria y las riquezas eran simplemente un premio que la escuela había establecido, oro de sangre que valoraron en consecuencia. Cada vez que se abría la cueva de Umbra, algunos de ellos no volvían con vida. El ganador del Holy Grail Mid podía tomar el santo grial de hueso de dragón, lo que significaba que determinaba su destino. Ahora miraban a sus representantes bajo una nueva luz. Liluo podía sentirlo, todas las esperanzas y gratitud irradiando su camino. Incluso la sonrisa habitual y descarada de Yulan se desvaneció ahora. «¿Podemos ganar el santo grial del hueso del dragón?» Le susurró a Liluo. «¿Quién sabe?» Liluo se encogió de hombros. Yulan se jodió el labio. «Liluo, mmm, si puedo ayudarte en el encuentro del santo grial, de cualquier manera, sin importar el resultado, incluso si me usas como cebo, lo haré». Liluo parpadeó, un poco avergonzado por el arrebato de Yulan, y luego lo aplaudió en la espalda y se rió de buena gana. «¿Qué estás diciendo, Yulan?» «¿Trataría a un hermano así?» Capítulo 0453, La partida. Liluo pensó que el director Pang estaba siendo una verdadera manta húmeda en su alegre y pequeña partida. Aún así, sabía que el director no había exagerado. Pero, simplemente había expuesto los hechos, hechos que tal vez la mayoría de los estudiantes conocían vagamente pero que elegirían ignorar. Los hechos feos y horribles rara vez se perseguían voluntariamente. La tensión colgaba pesada como una niebla acuosa en el aire, pero no se vio afectada por la suave brisa. Dentro del espejo, Pang Kian Yuan miró lentamente alrededor de la multitud. Al principio no quería hablar de estas cosas. Sé que sólo aumentará la presión sobre los estudiantes que compiten. Pero tenía que decirlo, pedirte que lucharas con el futuro del colegio sabio astral sobre tus hombros. No pienses en ello como una competencia. Piense en ello como una guerra cruel. Liluo podía oler la urgencia en el mensaje del director. ¿Por qué? ¿Las cosas en la cueva de Umbra habían empeorado? Si no pudieran traer de vuelta el santo grial de hueso de dragón, ¿qué pasaría con el colegio sabio astral en el futuro? Suspiró. Nada de esto estaba bajo su control. Todo lo que podía hacer era luchar tan duro como pudiera para que esa pregunta no tuviera que ser respondida. No voy a alargar esto por más tiempo. Sólo tengo una última cosa que pedir, rogarte. Levantó los ojos hacia la plataforma donde estaban Liluo y los demás. Su expresión solemne, se inclinó ante ellos en la cintura, con la cabeza baja. Por favor, haz tu mejor esfuerzo para traer de vuelta el santo grial de hueso de dragón. Seréis los héroes de la escuela. Sus nombres serán grabados en las placas de las escuelas, recordados para siempre. Lo más importante. Te agradeceré en nombre de todas las vidas de los estudiantes que habrías salvado de un destino oscuro. Con esa escalofriante pero emocionante foto de despedida, su imagen se desvaneció de la superficie. El patio estaba en silencio. Todos estaban absortos en sus pensamientos. La subdirectora Suxin levantó la mano y el espejo volvió a formar una esfera de cristal que volvió a su mano. Se resignó al hecho de que el director no era uno para levantar el ánimo. Siempre había trabajado de una manera directa y seca. Estrés que sentía, y estrés que expresaba, dejándolo ondular a través del cuerpo estudiantil de Astral Sage College. Aún así, los representantes estudiantiles fueron la crema de la cosecha. Un poco de presión debería ser soportable para ellos. —Sólo tengo una última cosa que decir —dijo Suxin. Miro directamente a Liru o a los demás. —Elegidos, triunfo. Lo dijo como una orden y una súplica, llena de suficiente emoción como para traer lágrimas a los ojos de los estudiantes. —Triunfo. —Triunfo. La punta de su dedo brilló, y el árbol del poder resonante respondió en consecuencia. Una rama se inclinó hacia abajo y comenzó a alargarse, una raíz serpenteante que corría por el suelo antes de arquearse de nuevo sobre sí misma. En poco tiempo, se formó una puerta de madera. Con un suave crujido, se abrió, la luz brotaba de su interior. —Puedes ingresar a los terrenos del santo Grialmid pasando por aquí. Por supuesto, estaré contigo en todo momento. El subdirector Suxin hizo un gesto hacia la puerta con una sonrisa. Un marco entero de hojas se extendía como un seto brillante alrededor de la puerta, cada una del tamaño de un plato grande. —No tengas miedo de que tus acciones heroicas no sean vistas. Estas hojas transmitirán la acción en el encuentro. Haz lo mejor que puedas y sabe que toda la escuela te está animando por detrás. El pensamiento dio corazón a los representantes estudiantiles y sonrieron. —Si estamos listos, vámonos. Dijo simplemente, luego abrió el camino primero. La luz se la tragó. Los siguientes fueron los estudiantes del Salón de las Cuatro Estrellas, dirigidos por Gon Senjun y la Primera Princesa. Los estudiantes del Salón de las Tres Estrellas, dirigidos por Jiang Qinghe y Du Zheong Lian. Los estudiantes del Salón de las Dos Estrellas, dirigidos por Suxuan y Yekyuding. Finalmente, los estudiantes de One Star Hall, dirigidos por Li Luo y Chinzulu. Justo antes de pasar, Li Luo echó una última mirada hacia atrás, y la emoción cruda que sintió al ver a los estudiantes lo golpeó como una ola de calor. Sus vítores sonaron fuerte en sus oídos. —Director, usted es realmente uno para poner en la presión, murmuró para sí mismo mientras pasaba. Mientras los representantes se marchaban, en las profundidades más profundas de la cueva de Umbra, los elementos se amotinaron aquí. La energía bruta se transformaba libremente entre cualquier forma que se les decretara en el espacio sin ley. El fuego ardía contra el viento, formando un tornado de fuego que se derritió en agua, luego se elevó nuevamente como una montaña de piedra. En medio de la locura se sentó Pan Qian Yuan, rodeado por una barrera invisible y sin ser tocado por todo. El espacio estaba aún más contaminado con energía corrupta y aullidos enloquecedores que se abrían paso en el cerebro. Ni siquiera un duque podría durar mucho tiempo aquí. Pan Qian Yuan se sentó allí con la misma calma que un cazador escuchaba los aullidos de la manada de lobos. Echó su mirada profundamente en el vacío, donde una herida creciente marcaba el espacio liminal entre dos worlds. Un vasto río de oscuridad estaba en la brecha, lleno de vileza indescriptible, maldad y todo tipo de negatividad que existía en el mundo. Se agitó y rodó, y luego una sombra emergió de sus profundidades. Un enorme pez negro. Cada escala refleja un rostro humano torturado. Sus ojos planos y sospechosos eran del color blanco pálido del hueso blanqueado, y eran rápidos en Pan Qian Yuan. Pan Qian Yuan, son esos pequeños seres tu mejor oportunidad en esto, se burló de él. Lo miró inexpresivamente, eligiendo no participar. Él sabía que los otros se alejaban de la oscuridad en el corazón de uno. Después de sus largos años de lucha, ya sabía lo astuto que era. El río negro se ensancha, le siseó. No puedes detenerlo. Cuando rebosa sobre y fuera de la cueva umbra, tu escuela caerá. Toda esa tierra será alimento para nosotros. Con una bofetada de su colosal cola, levantó una ola oscura de agua que se estrelló enfáticamente. Se rió suavemente, luego se hundió de nuevo en el río negro. Pan Qian Yuan lo vio irse. Luego suspiró suavemente para sí mismo. En su mente había una sola cara, la juvenil de Liluo. Los representantes del Colegio del Sabio Astral eran fuertes, estrellas de su respectiva generación que eclipsaron a muchos de los que habían venido antes que ellos. Incluso estaba Jiang Qinghe, el monstruo que casi garantizaba el título del estudiante más fuerte del Salón de las Tres Estrellas. Sin embargo, el que favoreció fue Liluo. Si su plan daba sus frutos, este sería el movimiento de ajedrez más brillante que jamás había jugado. Su pieza no era un simple peón, sino el hijo de Li Taixuan y Tantailan, de la línea de sangre del Rey Celestial Li. No me decepciones ahora. Capítulo 0454, un pequeño espacio. Esta vez, la teletransportación tomó incluso más tiempo de lo que Liluo había esperado. La corriente de energía verde Berilo lo llevó hacia adelante como una hoja en un río. La energía aullante a su alrededor era abrumadora, y pronto sus sentidos comenzaron a apagarse, poniéndolos en una especie de pseudocoma. Sólo el subdirector Suk Xin no se vio afectado por completo, mientras que Dong Senjun, la primera princesa, Jiang Qinghe y algunos otros estudiantes poderosos pudieron luchar con un poco de éxito. Pero todos los viajes finalmente llegaron a su fin. Cuando la subdirectora Suk Xin vio una luz blanca adelante en la distancia, supo que habían llegado. Usó el valor de un dedo de energía para empujar a los estudiantes dormitando. Les ayudó a recuperarse gradualmente de su sueño, y para cuando volvieron a estar conscientes, ya habían salido del túnel warp. Lo primero que vio Liluo cuando abrió los ojos fue una torre verde hecha de madera que tenía la superficie nudosa de un árbol antiguo. No había sol ni luna en este lugar, pero la falta de luz natural fue sustituida por luces etéreas que colgaban en el aire, intercaladas con volutas de nube que vestían el aire de algodón blanco. Parecía una especie de paraíso. Cuando sus ojos se ajustaron, se dio cuenta de que la torre verde no era más que una de las muchas que se elevaban en la distancia, y a lo lejos, podía escuchar los sonidos de una multitud. El subdirector Suk Xin los llevó a todos a la torre verde más cercana enfrente. Cuando se acercaron, vieron un foso alrededor de la torre, sólo que no estaba lleno de agua sino de energía natural mundana, moviéndose en su flujo natural de remolino de vórtice. Este vórtice de energía es donde competirás. Cuando el encuentro del santo Grial comience de verdad, todos saltarán y llegarán a sus respectivos campos de pruebas, explicó Suk Xin. Miraron con curiosidad el vórtice de energía en el agua. ¿Sabías dónde estamos? Suk Xin les preguntó de repente. Se miraron el uno al otro, perplejos. ¿Cómo lo sabrían? Jiang Kinge dudó y luego habló. Un espacio pequeño y aislado. Estamos en una especie de raro artefacto atesorado con un espacio interior, así que podría ser el santo Grial del Hueso del Dragón. Los demás jadearon. ¿Estaban dentro del santo Grial del Hueso del Dragón? La sorpresa de Suk Xin fue fácil de leer en su rostro. Kinge, agudo como siempre. Me sorprende que hayas logrado adivinar esto. Tenía que ser algo con lo que ya estamos familiarizados, y también muy especial, ya que hiciste todo lo posible para preguntarnos. Solo me viene a la mente el santo Grial del Hueso del Dragón, explicó Jiang Kinge. De hecho, Suk Xin asintió. Estamos dentro del santo Grial del Hueso del Dragón. ¿Ves esas agujas? Cada uno de ellos es un campamento base para una escuela. En la que estamos es la torre designada para el Astral Sage College. Estaban adecuadamente asombrados. Si era capaz de crear un espacio tan maravilloso, era creíble que pudiera tener el poder de suprimir la propia Cueva de Umbra. Pronto notaron un letrero pegado a un poste frente a la torre que tenía escrito Astral Sage College. El subdirector Suk Xin abrió las puertas. Les doy a todos diez minutos para elegir sus habitaciones. Entonces encuéntrame en el salón principal del primer piso. Necesito explicarte las reglas del encuentro del santo Grial. Se fueron con una carrera loca, gritando y bulliciosa alrededor de la torre. Sin embargo, diez minutos después, todos se reunieron obedientemente en el salón principal. La subdirectora Suk Xin se sentó con las piernas cruzadas en un futón y les dijo a todos que tomaran asiento en los futones que la enfrentaban. Queridos estudiantes, quedan unas doce horas antes de que el encuentro del santo Grial comience en serio. El tiempo es esencial, así que dividiremos el trabajo. Cada salón debe seleccionar un estudiante para ir a buscar información. Dado que todos los representantes estudiantiles de las diversas escuelas están reunidos en un solo lugar, es el mejor momento para la recopilación de inteligencia. Las cuatro salas convergieron entre sí, luego cada una seleccionó un representante. Para el One Star Hall, Yulan fue elegido. Él era la elección ideal de dos maneras. En primer lugar, era el más débil entre los estudiantes de Violet Vibrance, y por lo tanto el más prescindible. En segundo lugar, era precisamente el tipo de astuto furtivo que se adaptaba a la naturaleza furtiva del trabajo que requería la recopilación de inteligencia. Yulan salió de mala gana. «Mim, tal vez Meng Meng debería venir», Baydudu resopló. «No es una posibilidad, muchacho, fuera contigo». Su tono prometía una patada rápida en su trasero, por lo que se encogió y salió obedientemente. «Y ahora, pongámonos manos a la obra», dijo Suxin seriamente. El encuentro del Santo Grial se divide en dos partes. La primera es una batalla en toda la sala. Las cuatro salas competirán para decidir los cuatro estudiantes más fuertes. Cuando comiencen las batallas, cada uno será transportado a sus propias áreas. Allí, tendrás que usar las calabazas de ánima que te dieron para recolectar rocío de ánima. El rocío de ánima es una sustancia especial llena de una energía única en el Santo Grial del Hueso del Dragón. Puede protegerte del vientre del dragón por el que debes pasar. Con un gesto, Suxin convocó una imagen de un mar de llamas ante ellos. El vientre del dragón es especial porque nadie debajo del Duke Stage puede durar más de 10 segundos dentro. Es por eso que necesitas suficiente rocío de ánima. Dicen que 99 gotas harán que una persona pase de manera segura. Una vez que pases, habrás llegado al área central, Dragon Bonnie Island. Allí, comenzará la pelea final, y quien logre sentarse en el trono de Dragon Bonnie al final será coronado como el ganador final y el estudiante más fuerte. Esa es la pelea del salón. Siempre es un esfuerzo de grupo. Todos ustedes necesitan trabajar juntos, y nadie ha tenido éxito solo antes. Su objetivo es el mismo, formar una cadena de suministro que recolecte el rocío del ánima y lo alimente a los estudiantes más fuertes. Solo entonces podremos enviar el mayor número de estudiantes fuertes a Dragon Bonnie Island y mantener una ventaja en el enfrentamiento. Lo que significa, dijo severamente, es hora de dejar de lado todas tus disputas pasadas. Por ahora, al menos, están todos juntos en esto. Todos deben tratar a todos los demás como un verdadero compañero, si deseas llegar al final. Hubo silencio mientras asimilaban sus palabras. Capítulo 0455 La más estricta de las advertencias. El formato de toda la sala para la primera mitad había sido una sorpresa para Lilluok. Todos sus planes habían girado en torno al trabajo en Escuadrón, pero ahora se dio cuenta de que había establecido sus horizontes de planificación demasiado cerca. Aún así, esto tenía sentido. En última instancia, la Federación Académica fomentó la competencia candente entre las escuelas para que los estudiantes se fortalecieran. La unidad entre los estudiantes también era importante, a veces incluso más que la fuerza individual. Había algunos en este mundo que tenían la fuerza para rivalizar con un ejército. Pero estos estudiantes estaban ridículamente lejos de ese nivel. Trabajar con los otros escuadrones de Violet Vibrance no iba a ser un problema excepto One Eju y Duce Bakes One. Esos dos eran tours de la longitud de un bate de béisbol. Lilluok los miró. Ambos estaban frunciendo el ceño pesadamente en este momento. Sintiendo los ojos de Lilluok en ellos, levantaron la vista con inquietud. En la escuela, tenían su parte justa de conflictos, y su relación había sido tensa y agria en el mejor de los casos. No sabotearse unos a otros podría ser tan bueno como podría haber esperado cuando los puso en el mismo entorno competitivo. ¿Trabajando juntos? La idea era hilarante. Estudiantes, déjenme decir esto de nuevo. La subdirectora Suxin estaba hablando en el tono más agudo que jamás habían escuchado de ella. El encuentro del Santo Grial es de suma importancia para el Colegio del Sabio Astral. Necesito que cada uno de ustedes actúe en nombre de la estrategia mayor. Deja a un lado tus intereses mezquinos y egoístas. Cualquier acto malicioso será respondido con el más duro de los castigos, entregados por mí personalmente. Y la escuela nunca más aceptará a otro estudiante asociado con usted o el suyo. Esa fue una amenaza lo suficientemente grave como para hacer palidecer a los estudiantes. La ira de una mujer gentil era temida incluso por el más sabio de ellos. La amenaza de cortar todos los lazos. Lilu Otrago saliva nerviosamente. La escuela era el último campo de entrenamiento del reino Xia. Si prohibieran que una casa o cualquier facción se cultivara allí, sería un golpe devastador. Incluso la expresión de Wan Ejiu se volvió circunspecta de inmediato. La dinastía de la familia Wan corrió lejos y profundamente, y enviaron muchos discípulos al Colegio del Sabio Astral cada año. Si mataba ese canal para la casa, su padre probablemente lo estrangularía hasta la muerte con sus propias manos. Wan Ejiu sintió la mirada fría del subdirector Suxin dirigida a él, y se estremeció. Parecía que el amable subdirector sabía demasiado bien de su enemistad con Lilu. Mensaje recibido, alto y claro. Después de todo, Lilu fue considerado como un competidor para el estudiante más fuerte de Wan Star Hall. Si derribaba a Lilu, la escuela no lo soportaría. En este punto, se sentía como una rata acorralada. Forzó una sonrisa. No se preocupe, subdirector. Lilu y yo podríamos haber peleado infantilmente en el pasado, pero sé que esto es diferente. Definitivamente haré todo lo posible para trabajar con su equipo. Duce Bakeswan, mientras tanto, estaba recibiendo calor desde una dirección diferente. Su hermana, Duce Onglian. El hermano menor de Duce tembló ante su hermana mayor. Él conocía su temperamento ardiente, y ella no dudaría en golpearle la cara incluso antes que todos aquí. Él asintió apresuradamente. Haré lo mejor que pueda también. Duce Onglian asintió y luego se dio la vuelta, satisfecho. Le preocupaba que Duce Bakeswan fuera demasiado joven y terco para dejar su orgullo. Pero cuando el subdirector Suxin hizo tal amenaza, su única opción fue respetarla. Ni siquiera la casa Duce podría sobrevivir sin la escuela. Parece que nuestro amigo Onglian de allí sabe lo que pasa, señaló el compañero de equipo de Jiang Qinghe, Tian Tian. Duce Onglian dio el ejemplo ella misma. Haré todo lo posible por el bien del salón, dijo, dirigiéndose directamente a Jiang Qinghe. Jiang Qinghe, muéstranos cuán profundo es tu potencial. Ve a tomar ese título estudiantil más fuerte de Three Star Hall. Ninguno de nosotros te ha visto al 100% todavía. Espero verlo esta vez. Jiang Qinghe asintió con calma. Haré lo mejor que pueda. Con la ayuda de alguien tan fuerte como tú, las cosas deberían ser mucho más fáciles. Los ojos de Duce Onglian se abrieron y pudo sentir un pinchazo repentino y caliente en la parte posterior de su garganta. Pensar que llegaría el día en que Jiang Qinghe la reconocería. Duce Onglian había visto a Jiang Qinghe como un rival amargo desde el día en que las dos chicas se inscribieron, pero la brecha entre ellas sólo se había hecho cada vez más grande. Duce Onglian se aferró obstinadamente a su ira y orgullo, porque si los dejaba ir, todo lo que quedaría era desesperación. Pero la realidad en la batalla era clara. Duce Onglian tenía que respetar el dominio de Jiang Qinghe sobre ella. Ella misma no sabía si estaba aguantando tan sombríamente sólo para ganarse el respeto de Jiang Qinghe. Maldita seas, Duce Onglian, se regañó por dentro. ¿Qué tan patético puedes ser? Sólo una palabra amable y eres un desastre emocional. ¡Qué vergüenza! En comparación con los salones de una y tres estrellas, el salón de cuatro estrellas era mucho más pacífico. Su clase se había dividido en dos lados claros a lo largo de los años, el equipo Gonsenjun y el equipo First Princess. Ambos tenían muchos seguidores, y ambos mantenían una relación cordial entre sí fácilmente, como individuos políticamente experimentados. Muy rápidamente establecieron su propio entendimiento. En cuanto al salón de dos estrellas. Bueno, estaban un poco descuidados. Suxuan y Yekyudin podían decir que el subdirector Suxin les había prestado poca atención desde el principio, ya sea en forma de advertencia puntual o palabras amables. Lo que los preocupó un poco, significaba que tenía cero expectativas para el salón de las dos estrellas. Comprensible. En comparación con los demás, el salón de las dos estrellas de este año fue dolorosamente ordinario, y casi le habían costado a la escuela el partido de boletos también. En tales circunstancias, ¿quién tendría esperanzas para el salón de las dos estrellas en el encuentro del Santo Orial? En la mente del subdirector Suxin, el salón de las dos estrellas probablemente estaba aquí para hacer el recuento. Suxuan y Yekyudin compartieron miradas miserables. ¿Era esto lo que se sentía ser el hijo del medio? Maldito. La sensación apesta. Capítulo 0456. Broche dorado de árbol resonante. Ahora que había impresionado la gravedad de la situación en todos ellos, la subdirectora Suxin volvió a su manera habitual, suave y amable. Y hay una cosa más de la que hablar, el formato para elegir al ganador final. Después de la primera batalla a nivel de salón, habrá cuatro vencedores, los cuatro estudiantes más fuertes. A cada uno se le otorgará un broche de árbol resonante dorado. Ella convocó la imagen de uno para mostrarles una pequeña insignia dorada de aproximadamente la mitad del tamaño de su palma. La imagen de un árbol fue tallada en el oroplano y brillante, su majestuoso docel se extiende hasta los extremos del accesorio. El número de broches de árboles resonantes dorados determina el ganador final. Y podría ser un poco arrogante, dijo, sonriendo a Jiang Qinghe, pero me atrevo a decir que uno de esos broches ya está en nuestras manos. Nadie estuvo en desacuerdo. Incluso las otras escuelas la habían marcado como la principal contendiente. Sin embargo, la primera competencia a nivel de sala sólo ofrece algunas ventajas. El decisivo es la segunda mitad, la competencia de nivel mixto. En la competencia de nivel mixto, cada escuela forma escuadrones de tres estudiantes, y los tres deben ser de diferentes salas. Por ejemplo, 4, 3, 2 o 4, 3, 1. Los estudiantes escucharon atentamente. Esto fue muy interesante de hecho. Li Luo miró a Jiang Qinghe y la encontró mirándolo. Ambos sonrieron brevemente. Muy bien, encerrado. No importa quién fuera la tercera persona, estaba etiquetando junto con Jiang Qinghe. No, Li Luo ya no era el mismo niño que era en la cueva umbra. Ahora era mucho más fuerte, mucho más útil. Quizás incluso más útil que los pesos muertos en el salón de las dos estrellas. El equipo que gana la competencia de nivel mixto obtiene tres broches de árbol resonante dorados, lo que lo hace aún más importante que la primera competencia. Por lo general, ninguna escuela gana tres títulos estudiantiles más fuertes, lo que significa que quien gana la competencia de nivel mixto se lleva la victoria y se lleva a casa el santo grial de hueso de dragón. Li Luo se mordió la lengua. Tres estudiantes más fuertes. Ese nivel de dificultad estaba fuera de este mundo. Además, si una escuela ganaba a los tres estudiantes más fuertes, podrían formar el equipo definitivo con esos tres estudiantes y arrollar la segunda ronda de todos modos. Probablemente ninguna escuela había logrado esa hazaña en la historia del continente divino del Este. Solo se atrevieron a apuntar al título del salón de las tres estrellas porque tenían un monstruo de resonancia de luz de noveno grado que vino una vez en la vida. ¿Qué escuela tendría tres vidas de karma alineadas al mismo tiempo? No es realista. Los broches de árboles resonantes dorados son artefactos atesorados muy especiales. Son realizados especialmente por la Federación Académica. Una de sus propiedades es la capacidad de actuar como mini árboles de poder resonante, lo que les permite refinar continuamente su grado de resonancia. En otras palabras, es como si estuvieras constantemente consumiendo líquidos espirituosos y luces purificadoras a cada minuto. Por supuesto, el efecto no es tan fuerte, pero le ahorrará un gran gasto a largo plazo. Casi se podía ver el cielo lloviendo en la imaginación de cada estudiante. Incluso los más ricos de ellos, Gon Senjun y la primera princesa, estaban interesados. Esto fue un valor real. Por supuesto, el más conmovido por esta declaración fue Lilwo. Su respiración estaba irregular de emoción. Si alguna vez hubiera una competencia de beber líquidos espirituosos, él estaría en la tabla de clasificación. Superaría el volumen total de todos los demás competidores combinados. Él era el último espíritu líquido y el agujero negro de luces purificadoras que aspiraba dinero, junto con cualquier felicidad y esperanza en la vida de Kai Wei. Además, tenía muchas resonancias. Ese artefacto preciado tendría un efecto increíble en él. Para él, esto era aún más atractivo que un artefacto atesorado de ojos violetas. Se lamió los labios. Objetivo adquirido. Ignora la competencia de nivel mixto por ahora. Un paso a la vez. Tenía que ganar la competencia a nivel de salón con seguridad. Además, la competencia de nivel mixto sería desordenada, ya que habría demasiadas variables para planificar adecuadamente. Además, era sólo un pequeño ratón entre los gigantes allí. Con Jiang Qinghe y otros estudiantes del salón de las cuatro estrellas alrededor, era ingenuo pensar que un insignificante maestro resonante como él cambiaría algo drásticamente. Por eso, si quería un broche de árbol resonante dorado, la competencia a nivel de salón era el momento y el lugar para obtenerlo. Ah, y si alguien obtiene dos broches de árbol resonante dorado, puede solicitar que se fusione en un broche de árbol resonante violeta. Confío en que todos estén familiarizados con la diferencia entre el oro y el violeta. Los broches de árboles resonantes violetas son mucho más fuertes que sus contrapartes doradas, y con ellos vendrá una gloria inimaginable. Pocos obtienen broches de árboles resonantes dorados, pero el número de broches de árboles resonantes violetas es aún menor. Su Xin parecía estar dirigiendo sus palabras a Jiang Qinghe. Como una de las principales semillas, tenía una oportunidad en uno. Era difícil decirlo para la competencia de nivel mixto, pero al menos las cosas parecían más o menos garantizadas para la competencia a nivel de salón. Jiang Qinghe sólo asintió neutralmente. En verdad, un artefacto atesorado que mejora la resonancia podría ser útil para otros, pero ella ya era un noveno grado. El límite estaba ahí. Por otro lado, Li Luo estaba mirando al cielo. No podía permitirse el lujo de dejar que su mandíbula apuntara hacia abajo, o su saliva rebosaba. Sacudió la cabeza hacia el cielo. Subdirector Su Xin, bromeas. Diablo. Tú molestar. Seguro que sabes cómo convertir a un niño decente y pequeño en malo. Soy tan malo, y la única cura es un broche de árbol resonante violeta. Capítulo 0457, Ambiciones de un sabio iluminado. Mientras los estudiantes del Astral Sage College reflexionaban sobre sus estrategias para la competencia a nivel de salón, los demás no estaban inactivos. Todos estaban encorvados, elaborando planes maestros para la emocionante batalla que se avecinaba. Mientras tanto, en otro espacio aislado a bastante distancia había una torre marcada con el letrero del Enlitenet Sage College. Cada universidad se teletransportó en un momento diferente debido a las diferentes distancias. Por otro lado, el colegio sabio iluminado, habiendo sido el campeón de la competencia anterior, poseía el santo grial del hueso del dragón y, por lo tanto, había llegado aquí sin mucha demora. Cinco personas estaban sentadas en una mesa redonda en la parte superior de la torre, observando las zonas de abajo. Ya hemos elaborado un plan para cada escuela. Ustedes cuatro son las joyas del colegio sabio iluminado, y sus actuaciones determinarán si el santo grial del hueso del dragón puede continuar con nosotros. El que había hablado era un hombre vestido con grandes túnicas blancas que combinaban con su cabello blanco como la nieve. A pesar de esto, su rostro era juvenil, la piel brillante de un niño con ojos oscuros y brillantes que brillaban con inteligencia. Era el líder de la delegación del Enlitenet Sage College, el subdirector, Guohyufeng, Jin Taixu. Definitivamente eres uno de los contendientes más favorecidos en el One Star Hall, pero no debes descuidarte. Las otras escuelas no han estado durmiendo durante los últimos años, deben haber cultivado sus propios talentos para tomar el santo grial del hueso del dragón. Aún así, una resonancia de viento de casi noveno grado como la suya sigue siendo una enorme ventaja. Podrías terminar tomando el título. El apuesto joven vestido de verde era conocido como la lanza del sabio iluminado, y no sólo tenía la potencia de fuego, sino también la constitución larguirucha para que coincidiera con su nombre. La comisura de su labio se torció una fracción, más enfocada en una brizna de energía verde que entraba y salía de sus dedos juguetonamente. No se preocupe, subdirector. Entiendo. Jin Taixu asintió. Sanda Seng de Sacred Summit Sage College y Lumin de Heavenly Inferno Sage College no serán fáciles de tratar. Tomará todo lo que tengo para lidiar con ellos. Y tampoco sabemos si hay caballos oscuros de otras escuelas. Hay muy poca información. Jugaré esto con cautela. Guohyufeng asintió. Satisfecho. Era bastante optimista acerca de dejar que Jin Taixu hiciera lo suyo. El niño aún no había perdido desde que ingresó a la escuela. Otras escuelas podrían ser fuertes, pero Jin Taixu nunca tomaría a nadie a la ligera. Juan Bansan. El salón de las dos estrellas debe ser aún más cuidadoso. Nuestra escuela fue la última campeona, y todos los ojos estarán puestos en nosotros como objetivo número uno. Rompe todos los gangs temprano, mantente bajo perfil. Guohyufeng ahora volvió sus ojos hacia un joven corpulento que estaba inclinado hacia adelante sobre la mesa. Sus antebrazos bien musculosos estaban llenos de venas. Este era Juan Bansan, el portador de la clase 2 Star Hall. Aunque no era tan talentoso como Jin Taixu, todavía era una élite en su año en todas las escuelas. Tenía una resonancia alt de octavo grado superior, una variación de una resonancia de la Tierra. Según nuestra información, Aoba y del North Sea Sage College probablemente lidera el paquete. Él está delante de ti, su palacio demoníaco probablemente esté cerca de formarse. Si lo conoces, ten cuidado. Los ojos de Yuan Bansan se abrieron ligeramente. Ya estaba en el punto liminal entre la cima de la etapa maestra resonante y la etapa general. Era donde todavía se estaba formando el primer nivel del palacio del demonio, y los de su nivel eran conocidos como falsos generales. Pero según Guohyufeng, Aoba ya estaba saliendo de su cuello de botella. Casi un verdadero demonio de la Tierra. Eso estaba realmente por delante de él. Tendré cuidado, retumbo Yuan Bansan. Guohyufeng asintió. Estaba un poco decepcionado con el botín de este año en el Tu Star Hall. De sus cuatro salas, este era el punto débil. Lo lejos que llegaran iba a depender de la suerte. Luego dirigió su atención al siguiente estudiante. Tenía un aspecto mucho más ordinario en comparación con Jin Tai Xu en términos de rasgos faciales, pero tenía una cabeza de cabello azul claro. Su largo cabello estaba cuidadosamente trenzado para que cayera detrás de él, y cuando sonrió, sus ojos se entrecerraron en hendiduras. Lan Lan, no creo que necesite decir demasiado. Tu lote es el que se ha nutrido por más tiempo, ingresaste a la escuela justo cuando ganamos el Santo Grial de Hueso de Dragón, lo que significa que has disfrutado de nuestros recursos de cultivo impulsados durante tus cuatro años completos. Y usted merece todos los recursos que hemos gastado en usted. Espero que puedas tomar el título en el For Star Hall y traernos un broche de árbol resonante dorado. Lan Lan asintió levemente. Nos hemos preparado para el encuentro del Santo Grial durante muchos años. Como último campeón, no sólo obtuvimos el Santo Grial de Hueso de Dragón, sino también otras recompensas de la Federación Académica. Ha fortalecido nuestra alineación y cimientos en gran medida. Nos da una ventaja significativa. Es por eso que la escuela tiene grandes esperanzas para todos ustedes. Los salones de una y cuatro estrellas son las victorias más probables. El salón de las dos estrellas carece de un poco de potencia de fuego, por lo que esperamos hacer el empujón sorpresa en el salón de las tres estrellas. Wohyu Feng ahora se volvió hacia la última persona, un joven vestido de plata grisacea. Este era Lu Jinzi, su representante del salón de las tres estrellas que ya estaba en el nivel finalista del demonio. Lu Jinzi negó con la cabeza, irritado. Vamos, subdirector. Sabes que la competencia del salón de las tres estrellas es la más difícil, ¿verdad? Jiang Qinghe del Astral Sage College tiene una resonancia de luz de noveno grado, por el amor de Dios. Será como correr de cabeza hacia una montaña. Wohyu Feng sonrió. Es exactamente porque Jiang Qinghe es abrumadoramente fuerte que hay una posibilidad. ¿Qué quieres decir? Lu Jinzi preguntó, asombrado. Los párpados de Lan Lan parpadearon. ¡Mmm! Hacer que los otros estudiantes gang Jiang Qinghe. Wohyu Feng se rió suavemente. De hecho, ella es tan fuerte que ninguna escuela sola tiene una respuesta para ella. Lo que significa que unir fuerzas es la única respuesta. Estará en la mente de todos. Simple, ¿no es así? Todo lo que necesita es un poco, ingeniería. Si ganamos uniendo fuerzas, dijo Lu Jinzi vacilante, ¿no es eso un poco, injusto? Parece que los años de paz han hecho que tu cerebro se vuelva blando, dijo Wohyu Feng con dureza. Has olvidado que tus años de cultivo pacífico se construyeron en las vidas de otros estudiantes. Te paras sobre una montaña de tumbas, y otra montaña vendrá después de ella. Y hablas de justicia. Lu Jinzi disminuyó rápidamente. Entiendo. Seguiré las instrucciones de la escuela en todas las cosas. Wohyu Feng ha sintió. Jiang Qinghe es un verdadero talento no sólo en el continente divino del este, sino en toda la federación académica, creo. El Astral Sage College es realmente afortunado de tener una bestia así. Pero también tenemos un plan para derribarla. Mojando alegremente su dedo en una taza de té, escribió dos palabras sobre la mesa. Los cuatro estudiantes se inclinaron. Caza del cisne. Esas dos palabras parecían lo suficientemente inocuas, pero de alguna manera siniestras. Capítulo 0458. Rumores. Caza del cisne. Era un nombre cómico, pero nadie se rió. Especialmente el más involucrado, Lu Jinzi. Sabía que el inocente gran cisne blanco no era nada para joder. Nunca antes había peleado con ella, pero una resonancia de luz de noveno grado era un nombre suficiente para tenerlo asustado. Tenemos que hacer una cosa en este plan. Wu Jiufen golpeó suavemente la mesa. Necesitamos hacer que el Enlitenet Sage College se convierta en el objetivo número uno de Jiang Qinghe. Debe querer venir a cazar a Lu Jinzi. Eso hará que nuestro plan sea mucho más fácil de ejecutar. Lu Jinzi hizo una mueca. ¿Qué había hecho para ofender al subdirector recientemente? Subdirectora, no la he ofendido en absoluto. ¿Por qué vendría tras mí? Bueno, ve a ofenderla. Entonces, Lu Jinzi gimió. No, no soy bueno en eso. Además, probablemente me ignorará. Wu Jiufen sonrió. Bueno, espero tanto. Por eso dejo esta tarea. Se volvió hacia Jin Taixu. Para ti. Jin Taixu asintió de mala gana. Bueno, si la escuela lo ordena, lo intentaré. Supongo que también quiero evaluarla. Haz lo mejor que puedas, le dijo Wu Jiufen. Pero no es imprescindible. Simplemente hace que el plan sea mucho más suave. Si no funciona, tendremos que esforzarnos más de otras maneras. Y ahora, el tiempo es esencial, así que ve rápido. Los saludo con la mano. Oh, y trae a Lu Jinzi contigo. Así que se reconocen entre sí. Jin Taixu y Lu Jinzi abandonaron la torre. Junior Jin, ¿cuál es el plan? Lu Jinzi preguntó. Jin Taixu se encogió de hombros. Sígueme a la torre del Astral Sage College. Luego vamos a buscar a Jiang King. Así como así, ¿por qué se molestaría? Lu Jinzi preguntó. Ah, es por eso que primero iniciaré un incendio. Jin Taixu sacó un trozo de papel de su esfera de bolsillo y se lo entregó a Lu Jinzi, quien se quedó boquiabierto. Miró las palabras en el papel con incredulidad. Noticias de última hora. Rumores de que Jin Taixu del Enlip Tenet Sage College tiene una historia con Jiang King. Sus padres ya han arreglado un compromiso. Junior Jin, esto no parece muy creíble, dijo Lu Jinzi dubitativo. Es sólo para llamar la atención, despertar algo de interés. Cada escuela ha enviado exploradores para mantener sus oídos en el suelo. Todo tipo de noticias falsas están volando por todas partes. Además, no todo es falso. Mi padre mencionó antes que conocía a Li Taixuan del reino Xia en el pasado y ofrecía un arreglo matrimonial después de enterarse de que tenía una discípula sobresaliente. Aún así, la oferta fue completamente ignorada. Jin Taixu sonrió. Entonces planeas difundir ese rumor. Lu Jinzi preguntó. Jin Taixu asintió. Jiang King definitivamente escuchará de eso. Y luego puedo llevarte a conocerla. Ella definitivamente consentirá en reunirse con nosotros entonces, creo. Haga que sepa sobre nosotros, y la misión puede considerarse cumplida. Lu Jinzi lo miró con sospecha. De alguna manera siento que eres tú quien quiere conocerla. Jin Taixu se estremeció, pero se recuperó rápidamente con una sonrisa. Oye, es normal querer ver chicas bonitas, ¿verdad? Especialmente los fuertes. Nada inusual allí. Sin embargo, esa no es la mejor manera de causar una primera impresión, señaló Lu Jinzi. Bueno, no se puede evitar. Es el comando de la escuela. Por otra parte, un comienzo difícil a veces se puede cambiar para mejor. Es más importante que ella me conozca bien al principio, en lugar de pensar bien de mí. Habrá oportunidades en el futuro. ¿Eres realmente un veterano en estas cosas? Eh, se maravilló Lu Jinzi. No es de extrañar que escuche que ya tienes una docena de chicas en tu plato en tu primer año. Gracias, mayor. Jin Taixu saludó a un estudiante de One Star Hall y le pasó el papel. Luego pasó cinco billetes de dragón dorado más por valor de 100,000 esquivolt cada uno. Aquí, esconde tu identidad y consigue algunos tipos desagradables para difundir estas cosas. Movimientos perezosos. Solo cubriendo lo básico. Jin Taixu sonrió. El estudiante de One Star Hall se apresuró a irse. Muy bien, ahora esperamos que la información llegue a los oídos de Jiang Qinghe, luego nos movemos. Lu Jinzi asintió dubitativo. El estudiante de Enlitenet Sage College regresó a su habitación para ponerse una capucha y una máscara. Satisfecho de que parecía lo suficientemente dudoso, se dirigió directamente a donde sabía que la gente se reunía. Era una gran plaza donde muchas escuelas habían venido a buscar información. Por supuesto, verdadero o falso, nadie podía decirlo. El estudiante de Enlitenet Sage College buscó a alguien adecuado. No quería a nadie que pareciera demasiado inteligente, de lo contrario, su propia identidad podría ser desentrañada. Aproximadamente media hora después, finalmente vio a alguien adecuado. Un joven sentado en una cornisa, mirando el lago con una expresión vacía. No se veía particularmente brillante, soñando despierto en medio de uno de los eventos más importantes para todas las escuelas. Ropa sencilla, expresión desaliñada, desaliñada, probablemente necesitada de dinero. Se movió hacia el joven con una sonrisa brillante. Hermano, ¿quieres tomar un trabajo? El cansado y hambriento Yulan lo miró malhumorado, solo para ver a una persona de aspecto dudoso vestida de negro y con una máscara. Estaba a punto de ignorarlo cuando el tipo le entregó un pedazo de papel. Era un billete de dragón dorado por 100,000 Skigold. Difunde algunas noticias para mí, hermano, y este billete de 100,000 Skigold es tuyo. Yulan se animó de inmediato y la nota desapareció en su bolsillo. Hermano, tienes buen ojo. Inmediatamente me viste fuera de todas las personas aquí. Hablas mi idioma. Él sonrió. El estudiante de Enlittened Sage College no estaba interesado, se volvió y se fue. Yulan primero guardó la nota correctamente, luego miró la información. Sus ojos se abrieron cuando lo leyó de nuevo. Coma tratando de sabotear a mi hermano Luó. Persiguió al estudiante de negro y lo agarró. Oye, ¿qué estás haciendo, hermano? ¿Puedes darme todo este tipo de trabajos que tienes? ¿Estás buscando más gente, verdad? Pero dame todo y te prometo que cumpliré. Yulan dijo con avidez. Je, eres loco codicioso. Haz esto bien, y lo pensaré. Yulan gimió. Sé lo que estás diciendo, susurró a sabiendas. ¿Qué tal esto? ¿Te daré un descuento del 50%? Haré todo el trabajo sucio por ti. El estudiante de negro estaba asombrado. Él era el empleador y estaba recibiendo un descuento. ¿Qué demonios era este modelo de negocio? ¡Qué gran muchacho! El estudiante de negro sonrió. Bueno. Jin Taixu le había dicho que corriera la voz, pero no había especificado hasta qué punto. Y este niño codicioso estaba súper ansioso. Le entregó todos los resbalones a Yulan para que se desmayara, luego puso otra nota de dragón dorado encima 500,000, y ganó 300,000. ¿Qué gran manera de hacer negocios? Haz un buen trabajo, hombre. Aplaudió a Yulan en el hombro, luego se alejó silbando. Yulan se inclinó y se inclinó hasta que estuvo fuera de la vista, luego se apresuró a encontrar un rincón desierto y sacó un bolígrafo. Copió el estilo de escritura en los mensajes exactamente, modificándolos en consecuencia. Noticias de última hora, segunda parte. Pero el arreglo matrimonial finalmente se vino abajo cuando la familia Jin reveló que Jin Taixu ha tenido un problema de erección desde que era joven. Capítulo 0459 Jin Taixu pierde la calma. Jin Taixu esperó en la torre del Enlittened Sage College durante una hora, luego llamó a Lujinci y salió. Seguramente el rumor ya había llamado la atención de alguien. Tal vez ya en los delicados de Jiang Qinghe. Los dos se dirigieron a la torre del Astral Sage College. La ubicación había sido bastante fácil de encontrar. Mayor Lu, ¿cree que el plan del subdirector realmente va a funcionar? Jin Taixu preguntó mientras se movían a través de la masa de otros estudiantes. Lujinci se mordió el labio. No lo sé. Nunca antes había peleado con alguien con una resonancia de noveno grado, así que solo puedo imaginar cómo es. Oye, ¿tienes una resonancia cuasi de noveno grado? No. ¿Qué piensas? Jin Taixu sonrió. Arriesgo de tocar mi propio cuerno. Creo que el mayor Lu está en muchos problemas. Podría tener un cuasi, pero todavía era un noveno grado. Un montón de problemas. Veremos quién puede sobrevivir hasta el final, dijo Lujinci sombríamente. Reconoció que no iba a ser fácil. Mucho dependía de cuántas otras escuelas y estudiantes de élite pudiera unirse a la causa, pero en cualquier caso, no había una navegación fácil en el horizonte. Solo mi suerte, gimió Lujinci. El continente divino del Este tiene una bestia así en el salón de las tres estrellas, y nuestra escuela todavía quiere encontrar un gran avance aquí. Jin Taixu se rió entre dientes. Estaba a punto de responder, pero notó algo inusual en el estado de ánimo. Miró a su alrededor a los otros estudiantes y vio que lo estaban mirando extrañamente. Estaba acostumbrado a ser observado, como la estrella caliente del Enlitenet Sage College e incluso de la dinastía Jolisan, había recibido su parte justa de atención. Pero, todas estas personas lo miraban con divertida lástima. Mayor Lu, ¿te sientes como? ¿Estas personas me están mirando extrañamente? Lujinci comenzó. Echó un vistazo cuidadoso a su alrededor. Sí, algo ha pasado, aceptó. Jin Taixu frunció el ceño, luego dio unos pasos rápidos hacia adelante y atrapó a una estudiante suavemente por el brazo. Hola, dijo con su mejor sonrisa. Me preguntaba si hay algo extraño en mí. Ella lo miró a la cara, luego se sonrojó. Una vez más, la misma mirada de lástima. ¿Y arrepentimiento? Jin Taixu era tan guapo como venían, pero este tipo de enfermedad. ¡Qué pena! Ella sacó un volante y se lo pasó, luego se fue rápidamente. Jin Taixu miró hacia abajo con curiosidad. Era la noticia que había estado difundiendo, entonces, ¿cuál era el problema? Sus ojos aterrizaron en la línea adicional de palabras en la parte inferior. Sus ojos estaban tan abiertos como platillos. Incluso su personalidad generalmente tranquila fue sacudida. Me joderán. Fue un raro arrebato del joven heredero urbano de la familia Jin de la dinastía Jolisan, y uno desafortunado a la luz de las noticias falsas. Una vena pulsaba en su sien. ¿Qué pasa? Lu Jin Zi preguntó, sorprendido por su vehemencia. Jin Taixu aplastó el papel en su puño. Se lo entregó sin palabras. Lu Jin Zi lo abrió y lo leyó. ¡Qué diablos! ¿No era esta la noticia que estabas difundiendo? Jin Taixu respiró hondo. De hecho, pero alguien ha agregado una línea extra, dijo con los dientes apretados. Parece que todos ellos han sido alterados, a juzgar por el estado de ánimo. ¿No enviaste a la gente en secreto? ¿Qué pasó? Lu Jin Zi preguntó. Ese inútil tonto debe haber pasado todos los resbalones a una sola persona, que me desea mal. Jin Taixu se sentía bastante molesto porque su plan estaba siendo contraproducente. No es de extrañar que la niña lo hubiera mirado con lástima. ERM. Lu Jin Zi no estaba seguro de qué decir en este punto. También se compadeció de Jin Taixu, para la calumnia, por supuesto, no para la disfunción eréctil. Y no era como si pudieras probar que los rumores estaban equivocados de todos modos. Quitarse los pantalones en público. Absolutamente loco. Esta persona es realmente astuta, dijo Lu Jin Zi con admiración a regañadientes. Su saboteador desconocido sabía exactamente lo que captaría el interés público. La noticia original ya había sido lo suficientemente sensacional, pero este tipo era un verdadero maestro de la psicología humana. Fue un golpe maestro de una adición que había volteado las tornas completamente sobre ellos. Además, Jin Taixu era uno de los principales contendientes para el One Star Hall, por lo que todos recibirían cualquier noticia que lo hiciera quedar mal. ¿Deberíamos emitir una aclaración? ¿Algo más? Lu Jin Zi agitó el papel pensativamente. No sirve de nada, gruñó Jin Taixu. ¿Crees que a la gente realmente le importa si puedo levantarlo? Lu Jin Zi guardó silencio. Por supuesto, todos entendieron que las noticias falsas abundaban en este lugar, tal vez toda la información recopilada aquí era básicamente noticias falsas. Pero fue entretenido, no obstante. Oye, escucha, el gran genio del Enlitenet Sage College, el que podría tomar el título de estudiante más fuerte de One Star Hall, hay un área en la que no puede entrar duro. Un verdadero captador de atención. Hijo de puta, quien haya hecho esto es un verdadero maestro. Jin Taixu negó con la cabeza. Realmente se había disparado en el pie. Debe ser el colegio del sabio astral quien hizo esto. Creo que toda la información aterrizó directamente en sus manos, sugirió Lu Jin Zi. Jin Taixu frunció el ceño. Realmente le gustaría encontrar al tipo al que le había pagado y dejarlo caer sobre su cabeza varias veces. ¿Qué tipo de suerte tuvo para conectarse de inmediato con un chico de Astral Sage College? ¿O fue simplemente estúpido? Olvídalo, déjalo ir. Suspiró. Si esto realmente fue hecho por el colegio del sabio astral, entonces Giant King lo sabrá. Supongo que la misión se cumplió, en cierto modo. Continuemos con el Astral Sage College. En cualquier caso, aún deberíamos encontrarnos con Giant King. Lu Jin Zi asintió y la pareja continuó su incómodo camino. Capítulo 0460, Puentes Ardientes. Mientras Jin Taixu estaba siendo llevado a dar un paseo por el usuario de Resonancia de Viento One Star Hall del Astral Sage College, Li Luo y Giant King disfrutaban de un tiempo privado juntos, apoyados en el balcón y mirando las calles. Y luego Li Luo notó una cabeza familiar en la multitud. Yulan, al verlo con Giant King, el embaucador de cabello verde lo saludó con urgencia pero discretamente. Li Luo dudaba un poco, pero se acercó de todos modos. ¿No te pidieron que salieras y obtuvieras información? ¿Por qué te has escabullido? Oh, tengo información sorprendente y asombrosa, está bien. Yulan vaciló. Pero para ti, también podría ser un poco rechinar los dientes y apretar los nudillos. Le entregó la versión sin editar a Li Luo. Li Luo lo miró y su expresión se volvió muy seria. Siempre había sido bueno para mantener la compostura, pero ahora había una clara ira en sus ojos. Se esperaban rumores y noticias falsas, pero Giant King era una línea que no debía cruzarse con él, especialmente cuando se trataba de su compromiso. Se lo mostramos al mayor Giant. Yulan preguntó. No hay mucho que ocultar, dijo Li Luo, entregándoselo a Giant King. Sus ojos dorados ojearon el papel. Se tomó la noticia con suficiente calma, aunque sus ojos se detuvieron en ella de manera extraña. Las noticias falsas abundan en este momento y lugar. No hay necesidad de preocuparse demasiado, dijo Li Luo. Esto no es una noticia completamente falsa, dijo Giant King. La familia Yin de la dinastía Holy San, de hecho, vinieron a nosotros con una propuesta de matrimonio antes, pero el maestro los ignoró por completo. La propuesta podría tener una pizca de verdad, pero la malicia en esto es definitivamente real. Espera, ¿una propuesta real? ¿Por qué no lo sabía? Li Luo exclamó. Bueno, no fue mucho. Fue hace muchos años, y fue descartado rápidamente. Dudo que alguien lo recuerde en absoluto. De hecho, dijo Giant King pensativamente, moviendo el papel con un dedo. Tal vez la única persona que lo recuerda es el propio proponente. Yin Tai Xiu, confirmó Li Luo. Giant King asintió. Incluso me tomó un tiempo recordarlo. Tiene que ser él. ¿Cuál es su objetivo aquí? ¿Ofendiendonos de la nada? Esto fue básicamente una declaración de guerra, y no pudieron ver la razón. ¿Estaba enojado Yin Tai Xiu? ¿O era simplemente increíblemente fuerte como un cuasi noveno grado? ¿Tal vez un idiota? Giant King ofreció casualmente. Mayor Giant, no te enojes. Ya he castigado a ese amante por ti. Yulan cacareó como un loco. Oh, Yulan sacó su copia modificada. Logré enganchar hasta la última pieza de esto, y ahora la versión de Yulan está circulando en su lugar. Giant King lo miró y sus ojos se agrandaron. Ella luchó contra una sonrisa. Li Luo miró por encima de su hombro, y sus propios ojos también se abrieron. Yulan, eres un genio. ¿Realmente te he subestimado en el pasado? Dijo Li Luo con admiración. La adición de Yulan había lixiviado el aguijón de la primera noticia. Ya no era el plato principal, sino simplemente un aperitivo para dar contexto a su adición. Yin Tai Xiu estaba probando la medicina que había estado tan ansioso por servir. Li Luo le dio unas palmaditas en la espalda a Yulan. Gracias, hombre. El rumor original habría convertido a Li Luo en un hombre muy enojado. Era protector de la reputación de Giant King. Pero el giro de Yulan había descarrilado por completo la calumnia y le dio la espalda al instigador. Estaba agradecido de tener un amigo así a su alrededor. Yulan sonrió. El mayor Jiang es nuestro as. ¿Cómo podría dejar que convirtieran a las de corazones del colegio sabio astral en el as de picas? Proteger la reputación de la escuela es el deber de todos los buenos estudiantes, dijo piadosamente. Jiang King le sonrió cálidamente. Gracias. Yulan se sintió un poco tímido de ser agradecido por ella. Aunque no era del tipo frío y distante, su talento la puso en una liga diferente, y todavía era difícil sentirse amigable con ella. Tal sinceridad cruda de ella era una vista rara, y desarmaría incluso a un pícaro experimentado como Yulan. Un estudiante corrió hacia ellos. Mayor Jiang, hay alguien en la torre pidiendo conocerte. Dice que es Jiang Taixu del Enlittened Sage College. Li Luo y Jiang King compartieron miradas hostiles. Jiang Taixu había venido en persona. Deberíamos verlos. Li Luo le preguntó a Jiang King. Quería ver de qué estaba hecho este tipo. Jiang King asintió en silencio, pero había una tensión sutil en sus rasgos que expresaba su hostilidad. Fueron a la entrada y salieron para ver a dos personas paradas junto a un árbol cercano. Jin Taixu y Lu Jin Zi. Se acercaron a Li Luo y Jiang King. Los ojos de Jin Taixu estaban fijos en Jiang King. Había pensado que estaba listo, pero su belleza y presencia seguían siendo abrumadoras. Había muchos playboys en este mundo, pero Jin Taixu era un maestro practicado, un playman. E incluso él nunca había visto a una mujer de este calibre antes. No es de extrañar que su viejo se hubiera tragado su orgullo y enviado un arreglo matrimonial. Había pensado que su padre era débil en ese entonces, pero ahora lo entendía. Los ojos de Li Luo estaban fijos en Jin Taixu. Inmediatamente no le gustó. Jin. ¿Ski si? Dijo con una sonrisa. Uno. Jin Taixu se puso rígido. Es Jin Taixu. Así que fueron ustedes quienes modificaron la información. Li Luo asintió. ¿Bien escrito? No. Puede que no quieras escucharlo, pero es la verdad. Tal cosa sucedió antes. Dijo Jin Taixu. Por supuesto que ha sucedido antes. La casa Luolan ha tenido cajas y cajas de tales propuestas a lo largo de los años. No se preocupe demasiado por eso, señor. Li Luo se rió ligeramente. Jin Taixu miró a este joven, que incluso podría ser más guapo que él. Frunció el ceño. ¿Y tú eres? Li Luo del Colegio Sabio Astral. Hijo de Li Taixuan. Ah, y el prometido de Jiang Qinghe. Extendió la mano y tomó la mano de Jiang Qinghe en la suya. Es por eso que tus rumores me enojaron mucho, mi amigo del Enlitenet Sage College. Jiang Qinghe sonrió ampliamente y entrelazó sus dedos con los de Li Luo con fuerza. ¿Prometido? Jin Taixu quedó impresionado por este desarrollo. Jiang Qinghe también parecía feliz. Joven Lord Li Luo, eres un hombre afortunado. Un amor de la infancia. Bendito de verdad. Jin Taixu suspiró. Mayor Jiang, no sabía de esto. No es de extrañar que lo que hice fuera recibido extremadamente mal. Simplemente quería encontrarme contigo una vez, después de escuchar al padre hablar de alabanzas brillantes de ti en el pasado. Si he mancillado tu reputación de alguna manera, me disculpo sinceramente. Jiang Qinghe lo miró fríamente. Cuando escuchas el zumbido de una mosca doméstica en tu oído, no te inclinas para interpretar las disculpas en su resonancia. En su lugar, lo rompes hasta convertirlo en pulpa. Jin Taixu retrocedió un poco. Jin Taixu sintió la intención asesina en la voz de Jiang Qinghe. Lu Jin Cidió medio paso adelante, con los ojos fijos en Jiang Qinghe. Aunque se les prohibió pelear, la ira de Jiang Qinghe era evidente. No sabían de lo que era capaz. Jin Shiki, si, ah, quiero decir. Jin Taixu, intervino Li Luo. Te veré en la competencia a nivel de salón. Jin Taixu le sonrió a Li Luo. ¿Cómo podría no entender el desafío que Li Luo estaba emitiendo? Amigo Li Luo, estoy deseando que llegue. Jin Taixu y Lu Jin Cid se alejaron. Bueno, parece que logramos lo que vinimos a buscar, dijo Lu Jin Cid suavemente una vez que estuvieron a una distancia segura. Podía sentir que habían irritado a Jiang Qinghe. Jin Taixu asintió. Sentí que acabo de golpear a una tigresa en la cara, dijo Lu Jin Cid con un estremecimiento. Jin Taixu no respondió. Oye, ¿en qué estás pensando? Lu Jin Cid preguntó. Creo que me gusta, dijo Jin Taixu con un suspiro. Lu Jin Cid puso los ojos en blanco. Ya te ha gustado una docena de personas en tu primer año. Este es diferente, dijo Jin Taixu a la defensiva. Oye, ella ya está comprometida. También has hecho un enemigo de Li Luo, ya sabes. Jin Taixu solo sonrió. Envidió la suerte de Li Luo, pero no temo su fuerza. No es su culpa, es solo que no hay nadie en todo el salón de una estrella del continente divino oriental que temo. Él sonrió ampliamente. Lu Jin Cid no tuvo objeciones. Un alarde no era un alarde si uno tenía la capacidad de respaldar las palabras. Por otro lado, Li Luo y Jiang Qing vieron a la pareja irse. Li Luo, dijo Jiang Qing de repente. Mmm, una tarea para ti. Elimínalo en la competencia One Star Hall. Oh, ¿alguna recompensa? Li Luo preguntó con entusiasmo. Ella sonrió y levantó sus manos entrelazadas y le dio una sacudida juguetona. Lo siento, ya lo has canjeado de antemano. Capítulo 0461, oficialmente comenzado. Solo quedaba una hora antes de la competencia a nivel de salón. El subdirector Suxin reunió a los estudiantes para una consolidación de la información final. En el lado de One Star Hall. Todos miraban a Yulan, ya que era su explorador representativo. Toda la información estaba con él, y acababa de terminar de intercambiar información con los exploradores de los otros pasillos también. Ejem, tosió fuertemente, hinchando su pecho. Escucha, no hay tonterías. Solo información, Baidu lo interrumpió sin rodeos. Yulan estaba devastado. Ella nunca lo dejó divertirse. Encogiéndose un poco, sacó un trozo de papel de su bolsillo. Bueno, hay mucha información, pero todos ustedes probablemente estén más preocupados por las élites para tomar nota. Hay mucha información falsa por ahí, pero hay un buen consenso con respecto a los tres favoritos a tener en cuenta. ¿Está Liluo entre ellos? Lu Kinger preguntó. Yulan frunció los labios. No, Liluo no está entre ellos. Estudiante Liluo, por favor reflexione seriamente sobre sus deficiencias. El líder simplemente lo oculta bien. Baidu Meng Mengzentayou. Yulan no estaba nada contento de que todas estas chicas estuvieran adulando a Liluo. Bueno, dijo irritado. Las tres personas son Jin Taixu del Enlittened Sage College, Sanda Seng del Sacred Summit Sage College y Lumin del Heavenly Inferno Sage College. Mi información sugiere que los tres ya están en el tercer cambio. Estos tres están en una liga propia. Si los encontramos y estamos solos, el curso de acción más sabio sería correr. La heroicidad no funcionará en su contra. Tercer cambio. Liluo asintió para sí mismo. Estos tres los habían superado a todos, incluido el mismo. Liluo acababa de llegar al segundo cambio, pero valía la pena mencionar que su resonancia de tierra de madera había logrado alcanzar el sexto grado recientemente. Ahora tenía una resonancia de luz de agua de séptimo grado inferior y una resonancia de tierra de madera de sexto grado. Probablemente tenía una de las mejores ventajas de resonancia entre los estudiantes del segundo cambio en todo el continente divino oriental. Jin Taixu y los demás podrían ser un nivel más fuertes que él, pero fue gracias a los abundantes recursos que sus escuelas los habían colmado. Por supuesto, definitivamente se lo habían ganado por sus propios méritos dentro del sistema. El encuentro del Santo Grial fue realmente algo especial. Todas las escuelas estaban haciendo todo lo posible por ello. Además, parecía que el nivel también aumentaba de una reunión a otra. El nivel actual con tres estudiantes de Third Changing fue mucho más alto que las últimas tres iteraciones. Además de estos tres, también recopilé la información sobre las ocho personas de las que más se habla. También se puede considerar que tienen una buena oportunidad. Por supuesto, todavía podría haber más caballos oscuros al acecho además de ellos. Tresor Sage College, Zhang Mei, con una resonancia de fuego de octavo grado superior. Segundo cambio. Tiquet Sage College, Lu Qingmu, con una resonancia de madera de octavo grado superior. Lupines Sage College, Aofei, resonancia de lobo relámpago de octavo grado inferior. Yulan continuó recitando su lista hasta que llegó al último elemento. Hizo una pausa. Él sonrió, luego frunció el ceño. Dudó, mordiéndose el labio y pensándolo. Se encogió de hombros y estaba a punto de seguir hablando, luego se detuvo nuevamente. Finalmente, se armó de valor y siguió adelante. Colegio Sabio Astral, Lu Qingher, Bai Meng Meng y los demás se animaron. Astral Sage College, Yulan, que... Bai Dudu puso los ojos en blanco. Yulan, este no es el momento. Sacó una cara larga. Realmente no lo es. Esto es lo que son los hallazgos. ¿Qué hijo de un arma me saboteó? Les mostró el papel. De hecho, Astral Sage College, Yulan fue escrito en él. Pero Yulan era el más débil de ellos. ¿Cómo había llegado a la lista de expertos? Miraron a su alrededor, confundidos. Si no fuera por el hecho de que los cuatro pasillos habían recopilado la información juntos, habrían sospechado que Yulan les había hecho bromas. Pero se podía confiar en la información. En los susurros y rumores que circulaban por las escuelas, el nombre de Yulan estaba en sus mentes. Y estas personas serían constantemente atacadas desde el pistoletazo de salida. Para los fuertes, fue un verdadero limitante de su fuerza. Para un tipo de vil como Yulan, sería aplastado. Ya podían ver la escena en sus mentes, Yulan siendo enterrado vivo y gritando por su mamá y su papá unos cinco segundos después de la competencia. Li Luo dio un paso adelante con la expresión inocente de un recién nacido. Aplaudió a Yulan en el hombro. No te preocupes, mi buen hermano, dijo Li Luo con gran sinceridad. Te protegeré. Yulan se conmovió. Verdaderamente un buen hermano con el que podía contar. Ton. Una fuerte campana sonó en sus oídos. Todas las discusiones cesaron. El subdirector Suxin se puso de pie. La competencia comenzará en cualquier momento. Todos los estudiantes, prepárense. Cinco minutos más tarde, cuando el vórtice de energía apareció en el foso fuera de su torre, los estudiantes estaban todos cuidadosamente ensamblados y listos, reunidos por pasillo. Tienes toda la información que necesitas con respecto a la competencia a nivel de salón, dijo el subdirector Suxin. Recuerda, la fuerza en los números. Luchar solo te pone en una desventaja innecesaria. Creo que incluso Jinta Ixu de Lenlit NetSage College sería eliminado si se enfrentara solo a dos o tres escuadrones de Violet Vibrance. Guarda tu heroicidad para la segunda mitad en Dragon Ball and Island. Eso será el momento y el lugar para ello. Además de eso, cada sala tendrá un líder para supervisar toda la estrategia. Todos los escuadrones deben escuchar al líder, Liluo, Suxuan, Jiang Qinghe, Gong Senjun. Ustedes cuatro se harán cargo. Ellos asintieron. Aplaudiendo con las manos, rayos de luz blanca volaron hacia los estudiantes. Liluo miró las dos esferas de luz frente a él. Uno de ellos era una calabaza blanca, brillando débilmente. La otra era una brújula de cristal. La calabaza ánima se usa para recolectar rocío de ánima. La brújula de cristal te guiará en consecuencia. También marca todas sus ubicaciones como puntos brillantes. Pueden confirmar las ubicaciones de los demás y actuar en consecuencia. El subdirector Suxin les dio una sonrisa final y alentadora. Suficientes palabras. Espero ver lo que todos ustedes pueden hacer. Ton. Otro gonzonó, señalando el comienzo de la competencia. Entra como un escuadrón, y serás transportado a tus respectivas ubicaciones. Recuerde que su primer objetivo debe ser agruparse entre sí. Vamos. Los cuatro líderes del salón abrieron el camino. Liluo miró más allá de Suxuan a Jiang Qinghe, y compartieron sonrisas alentadoras. Liluo saltó. Xinfu y Bai Meng Meng lo siguieron. A su alrededor, los estudiantes saltaban en vórtices de energía, desapareciendo con destellos de luz en la arena. El encuentro del santo Grial finalmente había comenzado de verdad. Capítulo 0462, Anima Cumulonimbus. Cuando Liluo abrió los ojos, se encontró en una ladera de tierra ocre, rodeado de bosque. Girando la cabeza, confirmó que Bai Meng Meng y Xinfu estaban cerca. Ambos se movieron rápidamente a su lado una vez que se sacudieron su desorientación. Liluo asintió con la cabeza, luego sacó la brújula de cristal. Revisó los puntos de luz y notó que tenían diferencias sutiles en la sombra para que uno supiera qué equipo era cual. Parece que estamos por todas partes, señaló Xinfu. Liluo asintió. Bueno, estamos espaciados, pero la distancia no es demasiado grande. Todos deberían abrirse camino lo más rápido posible. Echemos un vistazo a esta área para ver si podemos encontrar algún rocío de Anima cerca. Esperemos que entremos directamente en un Cumulonimbus Anima, dijo Bai Meng Meng felizmente. Liluo resopló. Como si, los Anima Cumulonimbus no eran en realidad nubes flotantes, a pesar de su nombre. Eran regiones densas con rocío de Anima. Los Anima Cumulonimbuses a menudo se convirtieron en importantes campos de batalla en la primera mitad de la competencia a nivel de sala. Recolectar todo el rocío del Anima en un Cumulonimbus de Anima era un gran problema, y mucho más eficiente que ir recolectando gotas dispersas. Sin embargo, los Anima Cumulonimbuses no fueron fáciles de encontrar. Además, no eran fáciles de sostener. Una vez descubiertos, anunciaron su presencia con un ostentoso destello de luz del arco iris que atraería a otras escuelas. Este fue uno de los mecanismos en la competencia a nivel de sala. Los Anima Cumulonimbus eran bonanzas de tesoros que toda escuela buscaba. El sueño de Bai Meng Meng de que tropezarían con uno era comprensible, aunque un poco poco realista. Peinaron el bosque durante una hora y no encontraron nada. Calientes, pegajosos y molestos, frenaron su creciente irritación por lo esquivo que era el rocío del Anima. Parecía que recoger 99 gotas no iba a ser nada fácil. Si ni siquiera podían obtener 99, significaba que ni siquiera podrían enviar a una sola persona a la isla Dragonbone, siguieron adelante. Pronto, el escuadrón de Yilisa apareció, uniéndose a su grupo. Juntos buscaron, y finalmente, unas horas después del inicio, llegaron a un lago en medio de un largo río que corría por un valle entre dos montañas imponentes. Vieron una gota de líquido de oro pálido en una hoja de loto en medio del lago, brillando maravillosamente mientras la hoja giraba lentamente en la corriente. Había una aura mística al respecto. Lo reconocieron de inmediato. Este fue el rocío del Anima. Liluo se lanzó hacia adelante y puso su primera gota de rocío de Anima en la calabaza de Anima. Esa fue la parte fácil. La parte difícil fue encontrar rocío en primer lugar. Esta única y patética caída fue todo lo que tuvieron que mostrar durante varias horas de arduo trabajo. Liluo guardó la calabaza Anima. Esto no va a funcionar, dijo infeliz a Xinfu, Yilisa y los demás. Tenemos que ir a buscar Anima Cumulonimbuses. De lo contrario, estaremos aquí para siempre. Sin riesgo, no hay recompensa. Yilisa todavía estaba en sus sandalias habituales, chapoteando a través del agua. Elegir ese enfoque significa grandes batallas, señaló amablemente. Ya no tendremos un momento tan pacífico. No se puede evitar. La competencia a nivel de sala está estructurada para eliminar personas. Es difícil ir en contra de la meta y pensar que podemos llegar a la región central con toda su fuerza, respondió Liluo. Yilisa asintió. Se puso las manos en las caderas y se estiró relajadamente. Bueno, tú eres el jefe. Somos tuyos para mandar, dijo con una sonrisa fácil. Junto a Yilisa, Sikyu Jing permaneció en silencio. Podía escuchar el respeto en la voz del líder de su escuadrón. No fue por el estado de Liluo, sino por el gran peso de su actuación en el último año. Especialmente en el partido de boletos, Liluo había cautivado a toda la clase allí. Incluso los otros líderes del escuadrón Violet Vibrance como Yilisa no tenían más dudas sobre su fuerza. Era el rey indiscutible. Era difícil imaginar que este joven señor de la provincia de Tianzu hubiera entrado una vez a la escuela sin un solo ojo en él. Sin embargo, ahora Liluo era el número uno en el One Star Hall del Astral Sage College. Esto fue tan bueno como se puso. Sikyu Jing ya no se atrevió a ofrecer su opinión. Era mejor centrarse en el encuentro del Santo Grial por ahora. Bai Meng Meng interrumpió repentinamente a Liluo y Yilisa. Líder, hay un escuadrón enviando una señal de socorro. Los dos chicos se volvieron alarmados. Lo mejor era traer y mantener números en la competencia a nivel de sala. Si algún equipo fuera eliminado prematuramente, sería una gran pérdida para su fuerza. Tres pequeños puntos se habían vuelto rojos y parpadeaban con urgencia en la brújula de cristal. Señal de socorro. Con una sacudida de sorpresa, Liluo se dio cuenta de que el escuadrón era Chinzulu, Lu Kinger y Jin Y. Griegaue, parece que Chinzulu está en problemas. Yilisa había llegado a la misma conclusión. Chinzulu era bastante fuerte incluso contra este nivel de competencia. Si estaba en problemas, entonces era un problema real. O estaba siendo enganchado. Vamos. Liluo les gritó. Al girarse, abrió el camino. El poder resonante lo impulsó rápidamente a través del terreno. Al mismo tiempo, usó el privilegio de su líder para establecer el punto de reunión en la brújula de cristal a la ubicación de Chinzulu. Esto significaba que todos los escuadrones recibirían la señal y se dirigirían de inmediato. Los puntos en su brújula de cristal cambiaron obedientemente de dirección, convergiendo en la nueva ubicación. Parecía que el encuentro del santo Grial se había vuelto realmente emocionante muy rápido. Capítulo 0463 Chinzulu contra Sanda Seng En un bosque, boom, una explosión de poder resonante arrancó un árbol de sus raíces, dejando atrás una grieta de tierra oscura. El olor terroso de la tierra húmeda llenaba el aire. En una suave pendiente, Lu Khinger y Jin Y. Observaron tensamente cómo dos personas se desgarraban como bestias salvajes. El usuario de resonancia dual, Lilo, era el único en el salón de una estrella del Astral Sage College que podía detenerlo. Y, sin embargo, las dos chicas lo miraban con su entregado a él, y luchando con su propia consternación. Aún así, Chinzulu se aferraba a través de la terquedad, como siempre lo hacía. El oponente de Chinzulu se lanzaba a su alrededor, envuelto en humo gris. Tenía rasgos feos y toscos, una mandíbula inferior sobresaliente y una frente bulbosa. Llevaba un bastón dorado, que balanceaba con gran habilidad. Sus ojos estaban llenos de euforia, rayando en la locura. Si no me equivoco, ese es Sanda Seng del Sacred Summit Sage College, dijo Lu Khinger en un tono bajo. Gin Y. U la miró fijamente, horrorizado. Ese era un nombre familiar de hecho. Era uno de los tres principales favoritos. Solo nuestra suerte, dijo con una risa corta y ladrante. Se habían enfrentado poco después de aterrizar. Sanda Seng había venido hacia ellos, testarudo y ansioso por la batalla, exactamente la misma personalidad que el propio Chinzulu. Los dos se habían encontrado en un frenesí animal que no necesitaba palabras para comenzar el conflicto. ¿Qué estás mirando? ¿Te estoy mirando? ¿Quieres pelear? Quiero pelear. Pelear. Por su parte, a Chinzulu no le importaba si su oponente estaba entre los tres primeros o entre el rango 1 en todo el mundo. Saltó a cada invitación para pelear. Ni siquiera se habían molestado en intercambiar nombres ni nada. Lu Khinger y Gin Y. U se sentaron a un lado con cautela, observando a los propios compañeros de escuadrón de Sanda Seng, que los igualaban en términos de precaución. Tampoco tenían un solo equipo, pero estaban felices de que Sanda Seng terminara y luego dejara a las chicas a él también. Era bastante obvio que las dos chicas pedirían refuerzos, pero no tenían miedo. Eso es comprensible. Con una potencia como Sanda Seng en sus filas, eran prácticamente invencibles a menos que apareciera el colegio sabio iluminado. Espero que Li Luo llegue rápidamente, dijo Lu Khinger en voz baja. Con él alrededor, ese mono será mucho más manso. Gin Y. U guardó silencio, pero su preocupación era obvia en sus ojos. Sí, Li Luo era fuerte, pero este era uno de los tres principales de los que estaban hablando. Era realmente lo suficientemente fuerte como para vencer a Sanda Seng. A cierta distancia, dos estudiantes de Sacred Summit Sage College tuvieron su propia discusión susurrada. Líder Lu, ¿realmente no vamos a sacar a esos dos primero? El pequeño grupo se volvió hacia un joven larguirucho con una expresión osca, como si no supieras lo que quiere el jefe. Siempre pelea primero, luego piensa después. Aún así, ese tipo está dando una pelea bastante buena. No es cualquiera que pueda captar el interés del jefe. Mejor no saltar ahora mismo, o nos regañará como la última vez. Los demás sintieron de mala gana. Su jefe tenía un temperamento loco del que eran dolorosamente conscientes. El mundo era un lugar aburrido e incoloro, excepto para pelear. ¡Bum! Los dos luchadores se enfrentaron salvajemente de nuevo, lanza pesada contra bastón dorado. Los anillos metálicos de choque aumentaron el ritmo en un ritmo creciente. Ninguno de los dos retrocedería. Pero fue el bastón dorado el que tuvo la ventaja en este enfrentamiento, rompiendo con golpes de castigo que obligaron a Chinzulu a retroceder paso a paso. Las manos que agarraban la pesada lanza comenzaron a sangrar. Chinzulu no mostró miedo en absoluto. Por el contrario, sus ojos sólo se volvieron cada vez más salvajes, las rayas doradas de tigre en su piel brillaban más. Cada vez que atacaba, recurría a la fuerza del tigre que era su avatar. Amaba esta batalla, saciaba una necesidad primordial dentro de él que nadie más había saciado antes. Fue incluso más satisfactorio que luchar contra Liluo. Ese niño era demasiado astuto para enfrentarse a él en una pelea de fuerza bruta loca e imprudente. A pesar de que ya sabía que no era el más grande, Chinzulu siempre había pensado en privado en sí mismo como el tipo más malo. Pero ahora se dio cuenta de que había alguien aún más loco. Bo. Con los ojos rojos, Chinzulu continuó empujando y parando con su lanza, ignorando la sangre que fluía generosamente de sus palmas por el eje de su lanza. Su poder resonante se desató a toda máquina, sin restricciones y apenas controlado. El avatar del tigre flotaba detrás de él. Demonio tigre. Una risa maníaca retumbó de Chinzulu cuando convocó a su avatar en su lanza, luego lo envió a romper. El suelo cedió bajo su pie delantero. La risa de Sanda Seng retumbó en respuesta, sus ojos brillaban de emoción. No está mal. Bien. Que ataque. Él también dio un paso adelante, creando un cráter debajo de su pie. El poder gris pizarra retumbó en la figura de un simio que saltó para encontrarse con la resonancia del tigre demonio dorado gruñido de Chinzulu. Octavo grado superior, resonancia del simio de piedra. Los tres golpes del rey mono, golpe que mueve montañas. El mono de piedra se balanceó con la proyección de una montaña en la punta de su bastón. ¡Bum! Tigre contra mono, el impacto de la colisión arrasó el bosque a su alrededor limpiamente. Chinzulu fue parte de la nivelación, fue enviado volando, pateando árboles caídos de él, se puso de pie, maldiciendo. Sus manos nunca habían abandonado su arma, ni la mirada de alegría había abandonado sus ojos. Otra vez. Sanda Seng miró las manos sangrantes de Chinzulu. Si volvemos a ir, no vas a durar. Estaba levemente herido, pero Chinzulu estaba mucho peor. Tu boca solo dura. Chinzulu escupió una bocanada de sangre. Sanda Seng rugió de risa. Eso no tenía sentido, pero te entendí, amigo. Muy bien, tengo que decir que tu capacidad de lucha es respetable. Debes ser el más fuerte en el salón de una estrella del Astral Sage College. Lamento decepcionarte, pero no lo estoy. ¿Qué? Sanda Seng estaba realmente sorprendido. ¿Hay alguien más fuerte? De ninguna manera. Aunque era más fuerte que Chinzulu, la diferencia entre ellos no era tan drástica. Si no fuera por él por estar por delante en el nivel de cultivación, estaría pasando por un momento difícil. Y ahora Chinzulu estaba diciendo que había alguien más fuerte en el colegio del sabio astral. Esa persona tenía que ser su pareja. Pero no había oído hablar de nadie tan fuerte en el Astral Sage College. Sanda Seng negó con la cabeza para aclarar sus pensamientos. Empujó a su bastón. Era hora de acabar con este tipo y volver a la misión. El poder gris pizarra floreció a su alrededor nuevamente. Justo cuando estaba a punto de dar el golpe final, sintió un nuevo ataque que venía hacia él desde una dirección diferente, fuera del bosque. Pivotando, levantó su bastón dorado, bloqueando un corte de espada hecho de energía. Estruendo, su mandíbula se apretó ligeramente. En el ataque, podía sentir la fuerza del poder resonante de su usuario. Verdaderamente, era más fuerte que el de Chinzulu. Tenía una curiosa habilidad para la penetración, y casi había sido atravesado por ella. Al final, lo trató usando una fuerza abrumadora. Sanda Seng se volvió hacia la dirección del nuevo ataque y vio a una persona acelerando. Unos momentos después, el recién llegado aterrizó frente a él. Hola amigo, si es una pelea que quieres, ¿qué tal si te entretengo? Liluo dijo brillantemente, sus ojos estudiando cuidadosamente al herido Chinzulu y su oponente. La mirada de Sanda Seng se detuvo ligeramente en el rostro de Liluo mientras fruncía el ceño. Tienes una cara bonita, pero puedes pelear bastante bien. Capítulo 0464, Prueba por Proxy. Wush, más personas llegaron a la ladera cerca de Lu Kinger y Jin Y. Wue, Kinger, ¿están bien? Bai Meng Meng se quejó. Lu Kinger estaba sonriendo aliviada, el duro nudo de tensión dentro de su alivio. Además de Bai Meng Meng, el escuadrón de Yilisa y el escuadrón de Wan Eju también habían llegado, habiéndose encontrado en el camino hacia aquí. Además del equipo de Bai Dudu, el One Star Hall del Astral Sage College estaba completamente ensamblado. Sus filas aumentaron junto con su poder. Estamos bien. Conocimos a un escuadrón del Sacred Summit Sage College. Ese tipo es probablemente Sanda Seng. Yilisa y Wan Eju palidecieron al escuchar eso. El Sanda Seng, Sacred Summit Sage College, ¿uno de los tres favoritos? Miraron al tipo con el bastón dorado con inquietud. De hecho, parecía una amenaza real. No es de extrañar que pueda vencer a Chinzulu así. Susurró Yilisa. Chinzulu era el segundo más fuerte entre ellos, y luchó como un tigre. No, incluso más imprudentemente que uno. Eso era parte de su fuerza, una agresión implacable que desgastaba a sus oponentes. Verlo derrotado tanto hablaba del calibre propio de los tres primeros. ¿Puede Liluo realmente vencer a Sanda Seng solo? ¿Todavía está interpretando al héroe en este momento? Se quejó Duce Beixuan. Aunque sabían que Liluo era fuerte, la reputación de Sanda Seng no era nada con lo que meterse. Si Sanda Seng derribara su carga, todos estarían en problemas. El líder es un tipo muy confiable, afirmó Xin Fu. Sus movimientos siempre son calculados. Además, ¿no ves a los escuadrones de Sacred Summit Sage College esperando tan bien? Tenemos que vigilarlos. Los otros comenzaron, cuando se dieron cuenta de que de hecho había algunos escuadrones de la Cumbre Sagrada cerca, también mirándolos con cautela. Fue realmente un enfrentamiento. Ambas partes estaban esperando a ver cómo actuaría la otra. Cerca. Sanda Seng midió a Liluo. Entonces este es el tipo que es más fuerte que tú. Preguntó a Xin Zulu. Xin Zulu asintió, todavía frotándose el brazo entumecido. Sanda Seng se sorprendió. Nunca lo hubiera creído. Se ve así. Pero puede pelear, ah, mi amigo deforme, ahí es donde te equivocas, bromeó Liluo. En realidad, es más raro que uno sea feo y aún pueda pelear. Los ojos de Sanda Seng se abrieron. Estás diciendo que soy feo. No, no, no lo haría. Liluo lo saludó con la mano. Solo diría que te ves un poco, diferente. Sanda Seng balanceó su bastón. Suficiente labio. ¿Quieres llevártelo? Tendrás que preguntarle a mi personal si está de acuerdo. Liluo se echó a reír. No solo quiero llevárselo. Creo que después de golpearlo así, le debes una disculpa. Los ojos de Sanda Seng se estaban volviendo más redondos por minuto. Debería haber sabido que alguien tan guapo sería una cabeza aérea absoluta. Nunca me he disculpado con nadie antes. ¿Quieres que me disculpe? Fácil. Recibe un par de golpes de mi personal y me disculparé. Se burló. Liluo asintió despreocupado. Con un movimiento de muñeca, la hoja brillante, amarilla y verde de la hoja de onyx elefante de jade dorado estaba en su mano. Trae tu par de éxitos. Entonces, se volvió hacia Chinzulu. Ve a los demás. Descansa. Chinzulu asintió. Sabía que Liluo tenía que tener algún tipo de intención para irritar a Sanda Seng. Por supuesto. Alguien así no iba a disculparse. Liluo solo quería una excusa para pelear con él. Realmente estaba tratando de probar la habilidad de los tres mejores estudiantes. Cuidado. Este mono es un verdadero puñado, advirtió, usando su pesada lanza como muleta mientras cojeaba. Sanda Seng era todo negociosa hora. Cara apretada con total concentración, su poder gris pizarra y su bastón dorado fueron manejados en perfecta armonía por su avatar simio. Aunque Sanda Seng no pensó mucho en Liluo debido a su aspecto de niño bonito, no mostró piedad cuando luchó. Tercer cambio, resonancia del simio de piedra de octavo grado superior, se recordó Liluo. Este tipo tenía que ser tomado en serio. Era incluso más una amenaza que el UCNG en el partido de entradas. Su verdadero objetivo era determinar qué tan fuertes eran los tres primeros. Después de todo, Giang Quinge ya le había dado una misión, derribar el mayor obstáculo, Jin Taixu. Ese tipo los había cruzado antes, y la batalla contra él definitivamente sería épica. Antes de eso, Liluo quería luchar contra Sanda Seng para tener una idea de cuán fuerte podría ser Jin Taixu, a través de Proxy. Levantó la hoja de Onix Elefante de Jade Dorado. Zerchein Yun era de hecho un nivel más fuerte que él, pero eso no significaba que su oponente tuviera un poder resonante más fuerte. Tenía resonancias duales y resonancias secundarias duales. La cantidad de poder resonante acumulado en sus palacios resonantes fue suficiente para compensar la diferencia de un nivel. Los dos motores de poder comenzaron a fluir juntos dentro de él. Los estudiantes de la cumbre sagrada que miraban sacudieron la cabeza. Ese tipo es el máximo líder del Astral Sage College, tiene algunas agallas para desafiar a nuestro líder de esa manera, sirvió un estudiante. Quiero decir, su chico acaba de ser golpeado. Tiene que hacer algo para salvar la cara y ayudarlos a recuperar su moral, ofreció otro estudiante. Toda una paliza también. Debería haberle advertido lo que le esperaba. Bueno, es comprensible. Antes de esto, todos estos tipos vivían como reyes en sus pequeños estanques de peces. Los ha hecho arrogantes. El estudiante anteriormente conocido como líder Lu no se unió a Jibing. Prepárense. Una vez que nuestro jefe derribe a ese tipo, prepárate para moverte contra el colegio sabio astral si intentan algo. Los demás asintieron, preparándose. Mientras hablaban, Sandra Seng ya había hecho su movimiento. Saltando en el aire, su poder gris se extendió como una nube en el cielo, y luego su bastón dorado se abrió paso como la luz del sol, lanzándose hacia su oponente. Los tres golpes del rey mono, golpe que mueve montañas. Sandra Seng no se guardó nada. Inmediatamente desde el principio, el ataque que venció a Chinzulu. El mismo golpe silbando, con el peso de una montaña empacada en ella. Cerca de allí, Jilisa, Wan Ejiu y los demás se encogieron. Podían sentir el nivel de poder empaquetado en ese ataque. E incluso Chinzulu no había podido detenerlo. ¿Liluo realmente iba a estar bien? Capítulo 0465, dos golpes. ¡Bum! El bastón dorado cayó sobre Liluo como un pilar del cielo, pero simplemente se mantuvo firme, con los dedos firmemente envueltos alrededor de su espada. Los poderes resonantes duales se fusionaron dentro de su cuerpo. Potencia de resonancia dual. Solo lo usó en el nivel de fusión menor, no en el nivel Becoming One. El ataque de Sandra Seng no fue tan fuerte. Desde que dominó el nivel Becoming One, Liluo pudo intercambiar libremente entre los dos niveles. Onyx Elephant Blade cargado de poder, Liluo paró el golpe. Arte de los mil cuchillos acuosos. Vengo. El sonido de las cuchillas silbantes llenó el aire con un zumbido urgente y zumbante. La espada de Liluo brilló con el poder de miles de corrientes de agua. Chocó contra el bastón dorado con un sonido ensordecedor. Estruendo. Metal sobre metal. El terreno ya devastado fue nivelado una vez más, sin dejar un solo árbol en pie en sus proximidades. Ambos equipos miraron a través de la estela de los escombros y jadearon. Los ataques con bastón y espada habían desaparecido. Liluo estaba parado en el mismo lugar, espada en mano. Una ligera brisa agitó su ropa. Estaban asombrados. El ataque de Sandra Seng había sido increíble. No hay efecto. Imposible. ¿Cómo se defendió tan fácilmente? Los estudiantes de la cumbre sagrada estaban doblemente en estado de shock. Este era su ídolo, en el que tenían absoluta confianza. Incluso la compostura del líder Luz se deslizó mientras jadeaba. Este chico de Astral Sage Colech era extraordinario. Sandra Seng estaba igualmente sorprendido. Parpadeó estúpidamente hacia Liluo, y luego la batalla llenó sus ojos. Pensar que hay otro usuario de resonancia dual aquí además de Lumin. Bueno bueno, dijo. Había sentido claramente la peculiar diferencia en el choque en este momento. Una interacción única de poder resonante. Esta persona tenía resonancias duales. Liluo le sonrió. ¿Y bien? ¿Dijiste un par de golpes? ¿Dónde está el segundo ataque? Sandra Seng rugió de risa, la emoción se extendió por su rostro en una sonrisa. Este tipo de aspecto poco notable en realidad merecía una atención real. Para un loco de la batalla como él, era como encontrar un tesoro inesperado. Parece que he subestimado a los genios del continente divino del Este. Sandra Seng estaba sonrojado en la cara, agarrando su bastón dorado con tanta fuerza que sus venas se hincharon. El poder gris blanco se acumuló detrás de él, hasta que volvió a estar en forma de simio. ¿Cómo te llamas? Preguntó Sandra Seng, un oponente merecedor de reconocimiento de nombre. ¿Colegio sabio astral? Liluo. ¿Está bien, Liluo? Sandra Seng asintió con aprobación. Tengo mi ojo puesto en ti, pero tus resonancias duales son mucho más débiles que las de Lumin. Si eso es todo lo que tienes, mi segundo golpe te va a abrumar. El corazón de Liluo dio un vuelco. ¿Este tipo había peleado contra Lumin antes? No hubo mucho tiempo para explorar las implicaciones. Podía sentir el poder que se acumulaba dentro de Sandra Seng mientras levantaba su bastón pesadamente. Los tres golpes del rey mono, golpe que mueve mares. ¡Bum! Esta vez, el poder gris pizarra no voló en un solo bulto consolidado como antes. Dejó el bastón dorado en una corriente de poder en forma de serpiente que se retorcía en el aire hacia Liluo. Voló sin esfuerzo en el aire, pero el suelo se agrietó por la presión resonante. La cinta dorada del poder estaba creciendo rápidamente en la visión de Liluo. Cabó profundo y nuevamente fusionó sus poderes resonantes dentro de él. Esta vez, produjo un poder que era incluso más fuerte que el anterior. Liluo saboreó su poder, una pequeña sonrisa en su rostro. Este era el poder que le daba a uno una sensación de seguridad. Salió y entregó una rebanada larga y diagonal de su propia espada. El suelo se rompió primero, anunciando el poder que estalló un momento después de su arma. Din golpeó la huelga del personal de la cinta dorada, y sonó el sonido del metal metálico. Esta vez, agitó una ráfaga en el aire quieto, aullando y haciendo eco alrededor de la montaña. El suelo en el que estaba parado Liluo se estrelló, dejando un cráter de medio metro de profundidad. El polvo se despejó. Todos miraron ansiosamente. El segundo golpe de Sanda Senk fue aún más impresionante que el primero. Incluso los espectadores habían quedado completamente impresionados. ¿Qué pasa con Liluo? Salió tranquilamente de la nube de polvo. Estaba completamente ileso y miró a Sanda Senk. La resonancia dual de Lumine es algo así, preguntó conversacionalmente. Levantó el brazo de su espada. Su mano estaba rodeada por un extraño halo de luz en la empuñadura de su espada. El halo parecía bailar con agua con gas, y también estaba salpicado delicadamente de jade. Sanda Senk lo miró fijamente. Convertirse en un nivel, se susurró a sí mismo. Por supuesto que conocía los tres niveles de resonancias duales. Estoy impresionado. Pensar que existen caballos oscuros como tú en la competencia a nivel de salón. Sanda Senk se lamió los labios. Este era un oponente digno de una batalla legendaria. Liluo se rió entre dientes. Tú mismo eres muy fuerte. Estás a la altura de tu reputación. Aunque había logrado bloquear los dos golpes de Sanda Senk, le habían dado una tremenda presión. Especialmente el segundo, incluso había forzado su nivel de resonancias duales B-Coming-One. Esto solo demostró cuán fuerte era Sanda Senk. Y la inteligencia sugirió que Sanda Senk todavía tenía más en la bolsa Freweb Nobel y Comarte de Duque. Si lo sacara, ¿cuál sería el resultado final? Y eso era solo Sanda Senk. La reputación de Jintaichu estaba más allá de la suya. Maldita sea, Kinge realmente le había dado una gran tarea. En cualquier caso, la fuerza de Sanda Senk le había dado un buen punto de referencia para el propio Jintaichu. El poder resonante de Sanda Senk se desvaneció, y escondió su bastón dorado en su espalda. Se acabó la pelea. Liluo lo miró fijamente. Esta tuerca de batalla. ¿Alejarse de una buena pelea? No me malinterpretes, quiero pelear. Sanda Senk dijo en respuesta a la pregunta tácita de Liluo, pero eres bastante fuerte, así que probablemente pagaría un precio incluso si te vence, y no hay ningún beneficio que ganar de esta batalla. Es injusto para mis compañeros de equipo, dijo con pesar. Liluo sonrió. Sanda Senk era en realidad bastante racional, igual de bien que estaba en la misma página. Su objetivo aquí para probar las aguas ya se había cumplido. Sanda Senk regresó a su equipo con un enorme salto y los saludó. Amigo, gritó, ¿y cómo te llamas? Chinzulu. Jaja, Chinzulu, tú también eres bastante fuerte. Si no tuviera la ventaja del nivel de cultivo, podría no haber podido vencerte. El astral Sage College es un verdadero caballo oscuro. Estoy deseando ver un buen espectáculo en Dragonbone Island. Los compañeros de equipo de Sanda Senk lo miraron sorprendidos. Esto fue inesperadamente un gran elogio. Aún así, Liluo había recibido dos ataques de Sanda Senk. No iba a humillarse y disculparse, pero esta era su manera de admitirlo. Los ojos de Chinzulu estaban fijos en él. Te venceré yo mismo en el futuro. Estoy deseando que llegue. Sanda Senk dijo con una risa despreocupada, luego se volvió hacia Liluo. Nos vemos en Dragonbone Island. Quiero ver si puedes tomar mi tercer golpe. Sin esperar la respuesta de Liluo, se volvió y se fue. El contingente de Sacred Summit Sage College fue con él. One Egyu, Ducebeixuan y el contingente del sabio astral exhalaron aliviados. Las cosas casi se habían puesto pegajosas allí. Pero al mismo tiempo, podían ver que incluso Sanda Senk desconfiaba del poder de Liluo, lo que significaba que se había vuelto aún más fuerte en comparación con el partido de boletos. Ya estaba en el nivel donde incluso los gigantes caminaban suavemente a su alrededor. Capítulo 0466, AC Squad. Después de que los estudiantes de la Cumbre Sagrada se fueron, Liluo se volvió hacia Chinzulu. ¿Cómo están las heridas? Chinzulu dejó de lado su preocupación. Nada importante, pero ese tipo es fuerte. Miró en la dirección en la que Sanda Senk había entrado, con los ojos aún brillando. Ese era exactamente el tipo de oponente contra el que le encantaría luchar. Si no fuera por el hecho de que estaban en medio de una competencia en este momento, ya habría perseguido a Sanda Senk. Liluo se levantó. Si yo fuera tu padre, dijo pomposamente, diría que espero que dirijas esa pasión hacia las hermosas chicas de la escuela y no persigas a un hombre feo. Nada bueno saldrá de eso, joven. Lu Kinger, Bai Meng Meng y las otras chicas se rieron. Chinzulu frunció el ceño. No te burles de mí, bastardo. Lu Kinger le sonrió a Liluo. Entonces, oh gran líder Liluo, ¿cuál es nuestro plan? Todos los demás lo miraron con entusiasmo. Mantenerse firme contra Sanda Senk había recuperado la moral para ellos, a pesar de que ninguna de las partes se había comprometido por completo. Después de todo, Sanda Senk no era un tipo común. Los tres primeros no habían surgido de la nada. Cada uno había defendido su título contra una montaña de enemigos. Eran sobrevivientes, lo mejor de lo mejor. El hecho de que su líder, Liluo, pudiera enfrentarse a ellos colocó al Colegio Sabio Astral en la carrera. Les dio la esperanza de que el Astral Sage College podría hacerlo bien en esta competencia. Incluso los más reacios contra él, Wan Egyu y Ducebeixuan, reconocieron su liderazgo. Vamos a buscar a Bai Dudu y Yulan, dijo Liluo alegremente sin dudarlo. De hecho, todavía les faltaba un último escuadrón, Bai Dudu, Yulan y Kyulu. Liluo sacó su brújula de cristal. Están permaneciendo en un área en particular. Le pedí a Meng Meng que los vigilara cada hora, pero no ha habido ninguna señal de socorro de ellos. Creo que pueden haber encontrado algo. Ya que no vienen, vayamos con ellos, dijo Liluo, tocando pensativamente la brújula de cristal. Habían venido aquí primero porque la situación de Chinzulu había sido urgente. Ahora que estaba hecho, el escuadrón de Bai Dudu era el siguiente en la lista de prioridades. Podría ser que Yulan haya encontrado un anima cumulonimbus. Si es así, es una verdadera estrella de la suerte, se preguntó Lu Kinger. ¿Quién sabe? Liluo se encogió de hombros. Yulan era un arma secreta, una tan secreta que ellos mismos ni siquiera sabían lo que hacía la mayor parte del tiempo. Prepárate para irte, dijo, liderando el camino hacia el equipo de Bai Dudu. Punto. En lo profundo de la cordillera había pesados árboles adornados con nieve y cimas de montañas con gorras blancas. En un bosquecillo, tres personas estaban sentadas y descansando. Bai Dudu, Yulan y Kyulu. Yulan había recogido algunas frutas silvestres y las había cocinado en nieve derretida. Le ofreció algunos a Bai Dudu. Aquí, líder, come algo. Ella lo aceptó a regañadientes y le dio un mordisco. Tonto. No sé si tiene suerte o mala suerte. No mucho después de haber entrado en esta región, Yulan había tropezado con un cumulonimbus ánima. Pero cuando regresó corriendo para informar las noticias, habían sido escuchados por algunos equipos que los habían estado acosando. Sin información de otros equipos, era realmente difícil buscar la ubicación exacta de los animacumulonimbuses. No es mi culpa, se quejó Yulan. ¿Quién sabía que serían tan astutos y tendrían serpientes de nieve? Esas cosas excavan en la nieve y escuchan. Ni siquiera podemos verlos. Deberías haberlos susurrado. Pero suponga que los árboles y los pájaros tienen oídos, dijo Kyuluo. Yulan lo miró fijamente. Pero, pero los pájaros tienen. Olvídalo, interrumpió Bai Dudu. El hecho es que Yulan encontró un animacumulonimbus, y esa es una contribución crucial. El giro de los acontecimientos fue demasiado casual. Ni siquiera yo noté esas serpientes de nieve. Ahora solo tenemos que resistir. Cuando Liluo y los demás lleguen, no tendremos nada que temer. Kyuluo se retiró una vez que vio que Bai Dudu estaba defendiendo a Yulan. Aún así, es extraño, dijo, cambiando de tema. Han reunido bastantes equipos, pero aún no están haciendo su movimiento. Parece que tienen miedo de algo. Bai Dudu frunció el ceño y asintió. No había ninguna razón por la que sus oponentes no los atacaran. Aún así, una cosa era cierta, el indulto era definitivamente temporal. Con más y más equipos reunidos, alguien se iba a mover tarde o temprano. No serían solo los equipos de una escuela en ese momento. Olvídalo, ignóralos. Centrémonos en ganar tiempo. Liluo y los demás ya están en movimiento, dijo Bai Dudu, señalando la brújula de cristal. Yulan y Kyuluo asintieron. Algunos equipos se reunieron en un grupo cercano de árboles. Liu Xiao, ¿qué quieres decir? Tenemos la ventaja numérica, deberíamos ir a capturar al equipo de Astral Sage College y obligarlos a decirnos la ubicación exacta, dijo un joven con impaciencia. Son solo un equipo. ¿Por qué tendríamos miedo de ellos? Dices que nuestra copia de seguridad está llegando, pero si esperamos más, su copia de seguridad también vendrá. El interrogado fue un joven demacrado llamado Liu Xiao. ¿No entiendes? Hay más en este equipo de lo que parece. Liu Xiao negó con la cabeza. ¿Qué quieres decir? Si no me equivoco, este podría ser el escuadronas del Astral Sage College, afirmó Liu Xiao. Los demás jadearon. ¿Cómo lo sabes? Porque hay un tipo llamado Yulan. No has prestado atención a la inteligencia en absoluto. El nombre de Yulan aparece con frecuencia. ¿Podemos creer esa información? Sin embargo, Liu Xiao se rió engreídamente. De hecho, parte de la información que existe es falsa, pero esta información es indudablemente cierta. Casualmente, nuestro Iron Sands Sage College tiene un estudiante de último año llamado Sao Ziyang. Fue a Golden Dragon Daofields antes y conoció a Yulan allí. Antes del encuentro del Santo Grial, nos advirtió que tuviéramos cuidado con él. Él puede ser el único además de Lumine del Heavenly Inferno Sage College que tiene resonancias duales. Sus compañeros de equipo lo miraron consternados. Capítulo 0467, Dual Resonances Yulan. Resonancias duales. Cuando el líder del escuadrón Liu Xiao reveló eso, los otros dos líderes del escuadrón palidecieron. Resonancias duales. Lumine era un famoso usuario de resonancia dual en el One Star Hall del continente divino oriental. Era uno de los tres principales favoritos, y ya estaba en el tercer cambio. Era lo suficientemente fuerte como para acabar con todo un escuadrón de vibración violeta por sí mismo. Aunque tenían tres escuadrones aquí, definitivamente pagarían un alto precio si se enfrentaran a alguien así. Algunos de ellos incluso podrían ser eliminados. Además, su oponente no estaba solo. Tenían otros dos compañeros de equipo con ellos. ¿Es confiable esta información? preguntó un líder gubitativo. Definitivamente. No tengo necesidad de mentir sobre algo que puedas verificar fácilmente, ¿verdad? Liu Xiao espetó. Los demás asintieron. De hecho, sería obvio si Yulan fuera un usuario de resonancia dual una vez que. No es de extrañar que siempre mantuvieras tu distancia de Yulan. Así que es un dragón escondido, eh. La razón de la ocultación anterior de Liu Xiao ahora estaba clara para los otros líderes. Liu Xiao asintió. Mejor ten cuidado contra tales bestias. Ninguno de nosotros quiere perder varios miembros a manos de él. Eso sería una pérdida para nuestras escuelas. Nuestra gente llegará pronto. Podemos rodearlos entonces. En cuanto a Yulan, podemos ponerle tres escuadrones. Incluso un usuario de doble resonancia será enterrado contra nueve resonancias, seguramente. Mientras no sea tan fuerte como Lu Min. Los demás asintieron con aprobación. Amigo Liu Xiao, tu precaución es encomiable. Está bien, esperemos, entonces. Seguridad en números. Ante la amenaza de Yulan, todos llegaron a un consenso. Esperarían. ¿Qué demonios están haciendo esos idiotas? Yulan se preguntó en voz alta. Claramente habían sido acorralados y, sin embargo, sus perseguidores arrastraban los pies. Por supuesto, fue algo bueno para ellos, ya que estaban esperando que Li Luo viniera al rescate. Pero las cosas parecían demasiado buenas para ser verdad. No era solo Yulan. Bai Dudu estaba sudando balas. ¿Están tratando de avergonzarnos o algo así? ¿Por qué no están atacando? ¿Qué demonios está pasando? ¿Tal vez están esperando una copia de seguridad? Kiu Luo dijo dubitativo. Por mucho que no quiera decirlo, un escuadrón miserable como el nuestro no merece tanta precaución, ¿verdad? Bai Dudu respondió molestamente. Ya tienen tanta gente. Kiu Luo se quedó en silencio. Sigamos esperando, entonces. Espero que Li Luo y los demás lleguen pronto, murmuró Bai Dudu. No fue así. Pasaron dos horas más y vieron llegar dos escuadrones más, pero no de su lado. Más refuerzos enemigos. Lo que significaba que ahora estaban contra cinco escuadrones. Con este impulso a sus filas, sus oponentes finalmente se agitaron. Las figuras se movían rápidamente a través del bosque para rodear al trío. Bai Dudu palideció. Agarró su lanza sombríamente en una mano, el poder resonante del viento se arremolinaba a su alrededor en un círculo verde pálido. Ella tomó el punto, frente a los oscuros atacantes. Tengan cuidado, ustedes dos. Trataré de atraer el fuego de tantos como sea posible, advirtió Bai Dudu a los demás. Sin embargo, sabía que no podía resistir tanto tiempo contra tales números. Pero no había otra opción. Ella era la más fuerte entre los tres, y sus oponentes también deberían saberlo. Definitivamente le asignarían los números. No se preocupe, líder. Incluso si me cuelgan y me golpean hasta convertirme en pulpa, no les diré dónde está el anima cumulonimbus. Yulan prometió. Kyulu solo suspiró. ¿Realmente iban a ser eliminados al principio? Yo, desafortunado. ¡Qué día tan perdido! ¡Qué viaje tan desperdiciado! Kyulu miró a Yulan con sentimientos ambivalentes. ¿Cómo caracterizas a este tipo? Debil. Había ido a orinar y regresó con la ubicación de un anima cumulonimbus. ¿Afortunado? Entonces, ¿por qué demonios estaban aquí en una situación de cinco contra uno? El tipo era un suministro ilimitado de sorpresas, seguro. Tanto los buenos como los malos. ¡Qué misterio! Sus enemigos estaban sobre ellos, chorros de poder resonante zumbando a través de los árboles como fuego de cobertura. Baidu los enfrentó fríamente, sosteniendo su lanza mientras corría hacia adelante. Muy superada en número, no mostró miedo, una guerrera galante con cabello corto volando detrás de ella. Las dos partes se encontraron. Pero justo cuando Baidu estaba a punto de participar, muchos de sus oponentes pasaron junto a ella, dejando sólo dos atrás para tratar con ella. Los demás siguieron adelante. Un total de diez personas, incluidos tres líderes de escuadrón, iban directamente a la línea de fondo. Yulan, escondido en las profundidades con su daga, la mandíbula de Yulan cayó. Había muerto y se había ido al infierno ya, diez contra uno, ignorando a Baidu, y lo miraban con cautela. Yulan de repente se preguntó si de alguna manera se había despertado esta mañana y se había maquillado a Liluo en la cara. Parpadeó una vez, luego se volvió y comenzó a correr. ¿Qué les pasa a esos tipos? Era un maldito debilucho. ¿Qué clase de era esta? Kyulu estaba cerca, pero al ver al gran grupo cargando contra ellos, se volvió y corrió también. No tenía idea de lo que estaba pasando, pero sabía que también sería forraje si intentaba enfrentarlos. Baidu trató de volverse para ayudar, pero los dos enviados a enfrentarla estaban aplicando una fuerte presión para mantenerla ocupada. Yulan estaba solo. A través del bosque y sobre las montañas corrió, bombeando su poder resonante tan rápido como pudo. Detrás de él, las figuras se acercaban. Esos. Un ataque de poder resonante perdido lo atrapó en la espalda. Eurg. Yulan tropezó, cayendo una y otra vez mientras luchaba contra el dolor de la lesión. Liuxiao y los demás quedaron atónitos. ¿Tan fácil de golpear? Ten cuidado. Liuxiao advirtió. Algo es sospechoso con Yulan. Los demás sintieron vacilantes. Como si un usuario de resonancia dual fuera derribado tan fácilmente. Esto fue exagerado actuando con seguridad. Disminuyeron el ritmo, todavía temerosos de acercarse a él. Yulan se había resignado a rendirse. Al ver que sus perseguidores se detenían, se puso de pie con gran esfuerzo y continuó corriendo. Continuaron persiguiendo. Yulan entendió ahora. Estaban jugando con él. Como un gato jugando con un ratón. Estaban disfrutando del placer de la caza. Hijos de puta. Yulan se preguntó de qué escuela eran. ¿Qué institución de corazón negro ha criado pervertidos tan sádicos? Los reportaré. Capítulo 0468. Mentiroso mentiroso. La persecución en el bosque continuó. Yulan los condujo en una persecución lúdica, yendo tan rápido como pudo mientras ignoraba sus heridas. Pero había demasiados. Lo estaban adelantando y cerrando el entorno. Todos sus luchadores más fuertes estaban sobre él. Pero todavía tenían miedo de las resonancias duales de Yulan, y también de lo que podría hacer si se desesperaba cuando lo rodeaban. Además, la velocidad de Yulan era de hecho su fuerte. La combinación de estos factores le permitió prolongar la persecución. Pero a medida que pasaba el tiempo, Liuxiao y los demás se impacientaban. Esto estaba sucediendo demasiado tiempo. Ya fue suficiente. Suficiente. Acércate a él. Liuxiao gritó. Abrió el camino, la energía blanca brillando en sus palmas y cayendo como copos de nieve. Creó una pitón de nieve de unos pocos metros de largo, luego la envió en espiral por el aire al Yulan que huía. Yulan vio venir este ataque y puso una explosión desesperada de velocidad en respuesta. Aún así, la mitad de él terminó atado en las bobinas de la serpiente. POM. Hubo un crujido repugnante cuando la serpiente se apretó a su alrededor, y Yulan tomó una bocanada de sangre mientras caía impotente por el suelo. Liuxiao y los demás parecían exultantes. Algo anda mal, dijo un líder gubitativo. Él es, realmente débil, coincidió otro líder. Liuxiao también parecía más incierto ahora. Quizás Yulan lo había fingido la primera vez, pero fingir en este momento parecía idiota. Cuando atrapó a Yulan en su serpiente, sintió que su poder resonante no era muy fuerte. Tal vez incluso en el nivel de Patern Genesis. Resonancias duales en el nivel de Patern Genesis, imposible. Liuxiao, tu información es incorrecta, dijo un líder rotundamente. Yulan era completamente diferente de la descripción, y no había señales de sus legendarias resonancias duales. Liuxiao, no estarías tratando de enganchar el ánima cumulonimbus por ti mismo, ¿verdad? Más de ellos lo miraban ahora. No te mentí. Liuxiao se defendió apresuradamente. Nuestro mayor me lo dijo personalmente. Un tipo en el Astral Sage College llamado Yulan es un usuario de resonancia dual y un verdadero asesino. ¿Este tonto te parece un asesino? Se burló otro tipo. Liuxiao no tuvo respuesta. Ardía de vergüenza y confusión. Manténgase en el camino. Vamos a sacar la ubicación del ánima cumulonimbus de este tipo, dijo una persona. Los demás asintieron, luego se alejaron de Liuxiao y se volvieron hacia Yulan. Yulan estaba dolido por todas partes. Se limpió la sangre de la boca con una mano temblorosa, luego se volvió contra ellos furiosamente. ¿De qué escuela sangrienta son imbéciles sangrientos? ¿Eh? ¿Qué tipo de locura es esta? ¿A qué estás jugando, Yulan? Liuxiao lo miró con frialdad. Yulan estaba tan furioso como confundido. Estos diez mosqueteros se habían unido contra él, y tres de ellos estaban incluso en el nivel de resonancia evolutiva. Los otros eran cultivadores de génesis de patrones más altos en comparación con él. Una clase superior en todos los frentes. ¿Y querían saber a qué estaba jugando? Muéstranos tu verdadera fuerza. Eso sería respetuoso para nosotros, exigió Liuxiao. Todavía estaba mirando a Yulan con cierta expectativa. Esperaba que Yulan tuviera un poder increíble, cualquier cosa que lo ayudara a recuperar su crédito. Tenían la ventaja numérica sobre él, por lo que incluso si revelaba resonancias duales, no tenían miedo. Si Yulan fuera realmente tan débil como parecía, entonces Liuxiao habría perdido toda la cara y la credibilidad. Yulan se quedó callado. De repente se sintió muy cansado. Cansado de tratar con estos lunáticos. Así que no era tan fuerte como ellos, está bien, pero acaba aquí. ¿Por qué humillarlo? Ni siquiera me quedan fuerzas suficientes para mamar el pecho de mi madre. ¿Qué poder se supone que debo demostrar? Y así fue como comenzó el extraño estancamiento de alabanza y negación. Liuxiao dijo, eres muy fuerte. Yulan refutó, estás muy equivocado. Liuxiao gritó, deja de fingir. Yulan le gritó, no estoy fingiendo. Al final, Yulan se rindió. Se tumbó en el suelo y abandonó toda resistencia. Ver a Yulan así hizo que Liuxiao se enojara mucho. Este tipo era un verdadero dolor en él. ¿Preferiría ir pacíficamente que ayudar a Liuxiao a recuperar su reputación? ¿Qué mierda tan venenosa y pequeña? Las pedagogías del Astral Sage College eran resbaladizas como el infierno. Ya que estás siendo tan terco, no me culpes por lo que hago ahora, le espetó Liuxiao. Vamos a desnudarte y colgarte boca abajo desnuda. Yulan no tenía nada que decir. Maldita sea, esto fue excesivo. Un caballero podía morir, siempre y cuando tuviera su dignidad. Estos tipos no tenían vergüenza. Incluso un conejo acorralado mordería si estuviera desesperado. Muy bien, ¿quieres ver mis habilidades? Te lo mostraré. Yulan se enfureció. Agarró su larga daga, con furia en los ojos. El grupo regresó de inmediato, con las armas listas. Se cubrieron apresuradamente con defensas de poder resonantes. El genio oculto del Astral Sage College finalmente iba a revelar sus resonancias duales. El poder resonante del viento verde se elevó del cuerpo de Yulan. Él era sólo un cuarto patrón en este momento. Aunque no se parecía en nada a las élites de nivel de resonancia evolutiva en su generación, había logrado alcanzar el nivel ordinario para los estudiantes de Violet Vibrance. No es que fuera a ayudar mucho en esta situación. Pero no tenía otra opción. Barra caótica de tempesta. Yulan saltó hacia adelante con un grito enojado, cortando hacia Liu Xiao. Liu Xiao reunió todo su poder resonante y envió una ráfaga de aire frío en respuesta. Ting, ting, ting. Los tres cortes de poder verde de Yulan apenas duraron un momento antes de que se rompieran por completo. Liu Xiao estaba increíblemente furioso. ¿Por qué? Porque Yulan es tan débil. Esto es imposible. Pero de repente, un destello tardío de luz se apagó, un brillo crepitante que se destacó contra el fondo gris y lúgubre. Liu Xiao sintió un escalofrío correr por su columna vertebral. Nuevamente convocó sus poderes de escarcha en una pitón de hielo que envió contra la luz. ¡Pom! Un sonido enorme. Después de la explosión, la serpiente de Liu Xiao desapareció en una bocanada como si fuera nieve en polvo. El ataque ligero se estrelló contra su cuerpo. Psssssh. Un largo arco de sangre salió de su boca, y Liu Xiao voló hacia atrás, estrellándose contra un árbol. Curiosamente, Liu Xiao estaba exultante. ¿Ves? ¿Lo ves? No estaba mintiendo. Tiene resonancias duales. Sí, sí. Yulan estaba absolutamente desconcertado. Miró su propia raga. ¿De repente se había vuelto fuerte? Podría vencer a un estudiante de élite de First Chain Ring. ¿Quién soy yo? ¿Qué soy yo? Yulan sonrió para sí mismo. Siempre supo que era un genio. Los miró de nuevo. Ahora parecían temerosos y retrocedían lentamente. ¿Le tenían miedo? No. Miraban detrás de él. Yulan se dio la vuelta para ver a un gran grupo de personas caminando hacia adelante. A la cabeza había un majestuoso joven de cabello plateado, nada menos que su nuevo príncipe, Liluo. Yulan sintió que se formaban lágrimas de felicidad. Liluo se rascó la barbilla y miró perezosamente a las diez personas que rodeaban a Yulan. Inmediatamente sintió que algunos de ellos estaban incluso en el nivel de resonancia evolutiva. Yulan, ¿qué demonios has hecho esta vez? ¿Por qué están todos detrás de ti? Yulan lo miró fijamente, casi lo suficientemente exasperado como para llorar. ¿Por qué? Si sé por qué. Estas personas son pervertidas. Capítulo 0469, dos resonancias duales. Yulan se sintió lo suficientemente feliz como para llorar lágrimas de alivio cuando vio aparecer a Liluo y los demás. El grupo de Liu Xiao, por otro lado, parecía engañado. Se habían demorado demasiado, y ahora había aparecido el rescate del Colegio Sabio Astral. Caballeros, ¿cómo podrían tratar así a la mascota del One Star Hall del Astral Sage College? No podemos dejarlo ir, ya sabes. Liluo dio un paso adelante con la sonrisa de un tiburón en su rostro. Liu Xiao se puso de pie, con los ojos aún puestos en Yulan. Ese bastardo, era de hecho las de Astral Sage College. Incluso sus propios estudiantes lo habían reconocido. ¿Estaban jugando con él todo este tiempo? Yulan sonrió tímidamente. Oh, mascota, no creo que esté calificado. Entonces, ¿qué pasa si el Colegio del Sabio Astral está aquí? Si activas el Anima Cumulonimbus, el destello del Arco Iris revelará su ubicación inmediatamente. ¿Crees que puedes tenerlo todo para ti mismo? Liu Xiao respondió. Si eres inteligente, cooperarás con nosotros. Liluo y los demás se volvieron hacia Yulan, asombrados. ¿Ustedes realmente encontraron un Anima Cumulonimbus? Yulan saludó modestamente. No hay nada de qué sorprenderse. Todo en un día de trabajo para mí, pero sus ojos no podían ocultar su orgullo. Liluo puso un brazo alrededor de sus hombros y suspiró feliz. Hermano Lan, eres realmente nuestra mascota y estrella de la suerte. Recordaré tu buen trabajo aquí, en el camino hacia aquí. Ni siquiera habían encontrado un solo rastro, pero Yulan ya había ganado el premio gordo. Simplemente ignorarían la calamidad que vino después. Liluo se volvió hacia Liu Xiao y los demás. Quienquiera que haya golpeado al hermano Lan aquí, salga a golpear. Un Anima Cumulonimbus fue un gran negocio. Aunque el destello del arco iris revelaría su ubicación a otras escuelas, Liluo no tenía intención de compartirlo con nadie más. Estaba preparado para correr el riesgo de hacerlo solo. Es ese tipo. Me golpeó lo peor, señaló Yulan a Liu Xiao. Ese bastardo no solo me golpeó, me estaba humillando. Sé que soy débil, pero eso fue acoso malicioso. Liluo comenzó cuando se le ocurrió un pensamiento. ¿De qué escuela eres? Soy del Iron Sand Sage College, respondió Liu Xiao con rigidez. Iron Sand Sage College, imperio de la arena de hierro. Los eventos en los campos de Dao del dragón dorado volvieron a Liluo en una sacudida de claridad. Yulan, eres un usuario de resonancia dual. ¿Qué hay de malo en mostrarnos tu fuerza? Liu Xiao exigió. Justo cuando Yulan estaba a punto de gritarle de nuevo, Liluo intervino. Tienes razón, dijo suavemente. Yulan es un usuario de resonancia dual, pero lo que ustedes no saben es que no es el único que tiene el Astral Sage College. Flexionó sus poderes resonantes, resonancias duales que ardían verdaderas y fuertes. Yo también soy uno. Él sonrió. Liu Xiao y los demás estaban alucinados. Miraron las resonancias duales de Liluo a Gogo, dos usuarios de doble resonancia. El colegio sabio astral tenía dos de ellos. Imposible. Si una escuela pudiera conseguir uno, estarían quemando una montaña de palos de ellos para agradecer a los dioses. Y el colegio del sabio astral tenía dos. ¿Por qué nunca antes se había oído hablar de una noticia tan importante? La boca de Yulan también se abrió. Estaba un poco confundido sobre a dónde iba todo esto, pero Liluo le lanzó una mirada y lo entendió. Tirar humo y confundir a la gente era exactamente en lo que era bueno. La información incorrecta era una pequeña apuesta venenosa. Era demasiado débil para entrar en el corazón de un enemigo, pero lo suficientemente insidioso como para que pudieran construir un castillo en el cielo basado en información incorrecta. Con el caos llegaron las oportunidades, especialmente cuando ellos fueron los que habían fabricado el caos. No esperaba menos de su jefe. El pensamiento de Liluo fue realmente previsor. Bueno, supongo que soportaré un poco más de presión por el bien común. Una mirada fría entró en los ojos de Yulan, y todo su comportamiento cambió. Bueno, el juego ha terminado. No puedo creer que ustedes sean tan buenos. Escondí mis poderes por completo, pero aún así me descubriste. Soy el arma secreta del astral Sage College este año. Había hablado con tal convicción que casi se creía a sí mismo. Lu Kinger, Bai Meng Meng y los demás lo miraron. Liu Xiaoy y los demás tragaron nerviosamente. No estaban seguros de si Liluo estaba diciendo la verdad. Pero Liluo había revelado resonancias duales justo ante sus propios ojos, y no era el poder lo que se podía fingir. Yulan no había mostrado tales signos, pero toda su información había dicho que él también era uno. ¿Podría el astral Sage College realmente tener dos usuarios de resonancia dual? Si ese fuera el caso. Deben retirarse y formular un nuevo plan. Liu Xiaoy y los demás metieron la mano en sus mangas y sacaron bolitas de humo, que arrojaron. Sonaron estallidos estridentes y se formaron nubes de humo negro, oscureciendo la visión de los estudiantes del sabio astral. Vamos, consíguelos. Liluo gritó. Lu Kinger, Xinfu y los demás dispararon hacia adelante. En medio del desastre, Yulan exhaló un suspiro de alivio, y luego volvió a levantarse. Necesitamos ayudar al líder. Ella también estaba rodeada. Gracias por recordar. Liluo se echó a reír. Pero no te preocupes. Xinfu y Anegiu ya han ido allí. Yulan se hundió de nuevo. Tengo muy mala suerte, se lamentó. No sé qué se metió en estos tipos. Estaban súper convencidos de que yo era el más fuerte del equipo. Me atacaron con su fuerza principal. Si no fuera por mi increíble agilidad, probablemente no habría durado tanto. Liluo lo miró con la cara en blanco. Nada se ha metido en esos tipos. De ahora en adelante, eres el segundo usuario de resonancia dual del Astral Sage College. La noticia del anima cumulonimbus debe estar difundiéndose ahora. Necesito que también corras la voz sobre tu identidad como usuario de resonancia dual. Nos ayudará a asegurar el anima cumulonimbus. La disuasión es la mejor defensa. Sé que será un montón de problemas y presión para ti, pero todo es por el bien de la escuela. Creo que puedes hacerlo. Puedes hacerlo. Yulan se animó. Por supuesto que puedo hacerlo. Yulan fue construido para comer presión y clavos de acero para el desayuno. Vinieron hacia mí diez contra uno. ¿Crees que incluso tuve miedo por un momento? Liluo sonrió feliz. Las cosas estaban mejorando. Capítulo 0470, Medium anima cumulonimbus. La batalla terminó mucho más rápido de lo esperado. Los cinco escuadrones reunidos eran todos de diferentes escuelas y, por lo tanto, no estaban particularmente unidos. A la primera señal de clima tormentoso, se dispersaron rápidamente. Varios minutos después, todos huían en diferentes direcciones. Algunos de ellos incluso habían sido eliminados. Había dos formas de ser eliminado en la competencia a nivel de salón. Las lesiones a nivel de incapacidades encadenarían una explosión de energía de la calabaza anima que sacaría a la persona de la arena. La otra era si la calabaza anima de uno era aplastada. Eso significaba que la persona ya no tenía las calificaciones para continuar. La calabaza anima no era sólo un simple instrumento para transportar rocío anima, sino que también era una prueba de la identidad de uno como participante. No mucho después de que el lado de Liluo se hubiera limpiado, Chinzulu, Baidudo y Manegiu se unieron a ellos. Baidudo buscó a Yulan. ¿Estás bien? Incluso ella se había sorprendido cuando él había sido saltado por diez personas diferentes. Se sorprendió de que él todavía estuviera de pie. Líder, ¿así que te preocupas por mí después de todo? Sollozó Yulan. ¿Qué diablos pasó allí? Preguntó. ¿Pensaron que era un usuario de resonancia dual? Se quejó Yulan. Baidudo estaba atónito. Miró a Liluo. Esto tuvo algo que ver con él. ¿Hermana, estás bien? Baimengmeng se apresuró y se aferró a su brazo. Baidudo sonrió y la abrazó, y las dos hermanas se fueron para su propia conversación. Liluo podía sentir la mirada persistente de Baidudo sobre él incluso mientras se alejaba con su hermana menor. ¿Era esto lo que llamaban el instinto de una mujer? Mientras reflexionaba, otra chica se le acercó. Todo fue por lo que hiciste en los Golden Dragon Daofilts, ¿verdad? Lúkinger preguntó. Liluo hizo una mueca. ¿Cómo era tan aguda? Porque el tipo era del Iron Sandshake College. Estas chicas eran demasiado inteligentes para él. Eran mucho más difíciles de liderar que Yulan. Su mueca fue toda la confirmación que Lúkinger necesitaba. Ella sonrió, luego se volvió hacia Yulan. Rápido, tráenos al Anima Cumulonimbus. Al escuchar sus palabras, todos se volvieron hacia el chico de cabello verde con anticipación. Ninguno de ellos había visto un Anima Cumulonimbus todavía. Vamos, entonces. Yulan se desempolvó y abrió el camino. Los llevó a través de la cordillera rápidamente, pero incluso con un guía y moviéndose a su ritmo más rápido, tardaron media hora en llegar. Era una estructura en forma de colina cubierta de enredaderas de orugas. La brecha era tan estrecha que tenían que pasar en una sola línea de archivo. Los errores hicieron que la brecha ya apretada fuera aún más difícil de superar. Pensé que este lugar era sospechosamente inaccesible, así que pensé en comprobarlo. El camino menos transitado tiene un Anima Cumulonimbus. Jeje. Yulan sonrió. Liluo dio un paso adelante y vio un parche húmedo de tierra con un olor fuerte y rencoroso. Tú, eres bueno. Liluo no sabía qué decir. Yulan había encontrado el lugar porque estaba buscando un lugar más discreto para orinar. Había empujado más allá de las vides y... el resto fue historia. No me agradezcas, agradece mi vejiga, dijo Yulan modestamente. Liluo resopló, luego abrió el camino por la estrecha grieta. Unas docenas de metros más tarde, llegó a un área más amplia. Sus ojos se iluminaron. Al salir de la grieta, ahora estaba parado en un exuberante valle. Había una cascada en el medio, agua cristalina cayendo en medio de una ligera niebla. Había muchas flores blancas extrañas en el lago en el fondo, sus pétalos se abrieron en una espiral que atrajo la niebla desde arriba. La niebla se condensaba en rocío sobre los suaves pétalos blancos. Una vez que la niebla de energía alcanzara una cantidad crítica, se uniría en rocío de Anima. Guau. Bai Meng Meng, Lu Kinger y los demás también habían salido de la grieta, y se quedaron sin aliento ante la pintoresca escena ante ellos. Es hermoso. Qué densa energía natural mundana. Bai Dudu comenzó a contar. Hay 23 de ellos, dijo maravillada. Este es un medio anima cumulonimbus. Estas flores eran vasijas de rocío de Anima que se consumirían en el proceso de hacer el rocío. Lo que significaba que el rendimiento aquí sería de 23 gotas de rocío de Anima, y no más. Los anima cumulonimbus se dividieron en pequeños, medianos y grandes, refiriéndose a su rendimiento de rocío de Anima. 23 gotas se consideraron de tamaño mediano. Chinzulu, Wan Ejiu, Jilisa y los demás gritaron. Hasta ahora, sus búsquedas infructuosas les habían impresionado lo suficiente con respecto a la rareza. Solo habían encontrado tres gotas combinadas hasta ahora. No está mal. No está nada mal. Liluo también sonreía de oreja a oreja. Lo has hecho muy bien esta vez, le dijo a Yulan. Un medio anima cumulonimbus fue un hallazgo raro. Yulan lo despidió piadosamente. Todos tenemos el deber de defender el honor de la escuela. Liluo se rió de nuevo. Miró hacia la cima del valle, donde una delgada película de energía se había condensado, formando una pantalla que protegía la niebla de escapar más. Esto significaba que incluso si alguien lo escaneara desde el aire o desde un lugar alto, todavía tendrían dificultades para detectarlo. Pero ahora el problema es, dijo Luchinger, necesitamos activarlo para obtener el rocío. Tomará toda la noche, lo que significa que si lo activamos ahora, solo podremos recoger el rocío mañana por la mañana. Y activarlo anunciará su ubicación. Otros equipos nos enjambrerán. Seguro que habrá una gran pelea. Se quedaron en silencio. Bueno. Liluo se encogió de hombros. Ese es el objetivo de la competencia a nivel de salón. Los animacumulonimbuses actúan como cebo para catalizar todo el proceso. No debemos esperar ningún pase gratis. De todos modos, el rocío del anima es muy difícil de encontrar. Si queremos enviar más gente a Dragon Bonnie Ailando, vamos a necesitar animacumulonimbuses. Finalmente, hemos encontrado uno ahora, y no hay razón para renunciar a él. Tampoco estoy planeando trabajar con otras escuelas y dividir las ganancias. Quiero las 23 gotas para nosotros, declaró con tranquila resolución y poder. Estoy de acuerdo. Chinzulu fue el primero en gritar en aprobación. Por supuesto, deberían tomarlo todo por sí mismos. Compártelo. Lo único que compartiría con otras escuelas serían sus puños. Tú eres el jefe, tú decides, dijo Baidudu con un asentimiento indiferente. Yeilisa sonrió y asintió. Wanegiu permaneció en silencio, lo cual fue el consentimiento para él. Logrado el consenso, Li Lu aplaudió. Bien. En ese caso, deben prepararse. Nos espera una buena y larga pelea defensiva. Espero que podamos mostrarles el poder del colegio sabio astral. Capítulo 0471, Defensa. Después de decidir sobre su plan, Li Lu y los demás no dudaron más. Inmediatamente activaron el animacumulonimbus. El elegido para hacer el disparador fue Bai Meng Meng. Tendría que permanecer quieta y canalizar continuamente su poder resonante hacia el animacumulonimbus para estimular la energía natural mundana dentro de él en una reacción. Bai Meng Meng era el más débil entre ellos. Además, sus habilidades eran adecuadas para apoyar en lugar de luchar. Ponerla en la tarea liberaría a los otros luchadores para tratar con las otras escuelas. Saltó al lago, delicada como una mariposa, y se acomodó en la posición de loto en el agua. Comienza. Li Lu asintió. Bai Meng Meng metió la barbilla y cerró los ojos. El poder resonante estrellado comenzó a extenderse desde su cuerpo, luego se canalizó hacia adelante en el animacumulonimbus. Con la adición de su poder resonante, la energía natural mundana en el animacumulonimbus comenzó a agitarse. Un caleidoscopio de colores brillaba en todas direcciones, refractándose de la superficie del agua para crear una miríada de tonos que energizaban la niebla. La niebla energizada fue absorbida por las 23 flores como de costumbre, y ahora había una condensación colorida que se formaba en pequeñas cuentas en los pétalos. La señal de que el rocío del ánima se estaba formando. Fue hermoso, pero no fue el fenómeno más espectacular que sucedió en ese momento. Los ojos de todos se dirigieron hacia el cielo. Las luces del arco iris habían atravesado la cúpula de la membrana de energía sobre ellos como un foco en el cielo. Todos dentro de 50 kilómetros podían verlo. «¡Guau! ¿Estamos?» dijo Liluo secamente. «¿Todos van a estar con nosotros?» dijo Yulán. «La gente del Santo Grial seguro que sabe cómo iniciar peleas». «Bueno, pelear es el punto del encuentro del Santo Grial. Estamos aquí para determinar la escuela más fuerte y los estudiantes más fuertes». Baydudu era el más arraigado en la realidad. Liluo asintió alegremente. «Bueno, damas y caballeros, el ánima cumulonimbus ha sido activado. Ahora nos espera toda una montaña de problemas. Estoy seguro de que los otros estudiantes se apresuran. Estaremos encerrados en numerosas batallas, tal vez al mismo tiempo, a menos que, elejamos encontrar un compañero. Pero como dije, este no es el momento de compartir. Tenemos que empezar con fuerza para ganarnos el respeto. Cualquier debilidad que mostremos aquí solo hará que nuestra próxima jugada sea más difícil. Fue una decisión difícil, pero creo que es la correcta. Creo que las escuelas que lleguen al final elegirán este enfoque». Los demás asintieron. «En una pelea, fue un juego de poder establecerse primero como un león, y no como un lobo en una manada. Liluo apuntaba a ser un león. Independencia era el nombre de su juego. Nuestra misión es mantenerlos fuera del ánima cumulonimbus. A toda costa. Todo lo que tenemos que hacer es ganar tiempo hasta mañana por la mañana. Y el rocío del ánima será nuestro para recogerlo. Una vez que esté a salvo en nuestras calabazas ánima, ya no se puede robar, y las otras escuelas se irán por su propia voluntad. El rocío no podía ser quitado de la calabaza ánima, ni siquiera si el titular era eliminado. Esto también era parte del juego. Alentó a los estudiantes a luchar un poco más desinteresadamente, y también les dio más opciones en una pelea. También fue para mantener las peleas un poco más limpias. La mecánica de ánima cumulonimbus ya comenzó suficientes peleas. Si una escuela podía aguantar toda la noche sin que sus defensas se rompieran, entonces merecían las recompensas de un ánima cumulonimbus. Mengmeng, díganos inmediatamente una vez que el rocío del ánima esté completamente cosechado, ordenó Liluo. Está bien. La mejor de las suertes para todos ustedes. Creo que tengo el trabajo más fácil, dijo Bai Mengmeng tímidamente. Los ojos de Yulan se suavizaron mientras miraba a la dulce niña. Limpia esa sonrisa enfermiza de tu cara, le siseo Bai Dudu, o lo haré permanentemente con cirugía bucal. La sonrisa de Yulan se evaporó. Muy bien, vamos a establecer defensas. Liluo aplaudió, luego partió hacia el exterior del valle. Los otros lo siguieron. Cuando la columna de luz del arco iris estalló en el cielo, muchos equipos lo notaron de inmediato. Luz del arco iris, un ánima cumulonimbus. Y por su brillantez, probablemente una mediana, comentó un joven vestido de amarillo. La codicia y el hambre entre sus compañeros de equipo eran demasiado evidentes en sus rostros. Liu Xiao, parece que tu información era buena, dijo el joven de amarillo a la persona que estaba a su lado. Liu Xiao había logrado escapar después de su última batalla desastrosa, aunque fue herido bastante grave. La persona que había hablado era el líder del One Star Hall para el Iron Sand Sage College. Su nombre era Shaoxing Ying, y era un segundo cambio, uno de los más fuertes en el salón de una estrella. Aunque un cumulonimbus de ánima mediano es un premio tentador, el colegio del sabio astral está allí, Kroliux Xiao con voz ronca. Ya te he dicho que podrían tener dos usuarios de resonancia dual. Los ojos de Shaoxing Ying se entrecerraron. Dos usuarios de resonancia dual en cuatro salas ya serían notablemente raros. Dos dentro de una sola sala, en verdad, tengo mis dudas. Yo también. Liu Xiao asintió. No estoy seguro de esa persona Yulan, pero Li Luo definitivamente tiene resonancias duales. Y es muy fuerte. Shaoxing Ying lo consideró. Al menos un usuario de doble resonancia. Eso por sí solo ya era bastante difícil de tratar. Y su punto de referencia para un usuario de resonancia dual fue Lumin del Heavenly Inferno Sage College. Un oponente duro de hecho. No tenían ninguna garantía de poder derribarlo. Además, estaba el factor X de un posible segundo usuario de resonancia dual. Jefe, vamos por este ánima cumulonimbus. Liux Xiao preguntó ansiosamente. Ya que estamos aquí, ¿cómo podríamos rendirnos sin luchar? Shaoxing Ying dijo con una sonrisa apretada. Ya sea que la información sobre los usuarios de resonancia dual del astral Sage College sea verdadera o falsa, tenemos nuestras propias fuerzas y nuestras propias formas de luchar. Además, podemos obtener refuerzos. Sacudió la cabeza hacia el bosque a su alrededor, donde había otros reuniéndose. Hola amigo, ¿eres del Iron Sands Sage College? Soy el comandante del Imperial Gen Sage College, Jen Fuxing. Un estudiante salió. Tenía una constitución delgada, pero sus músculos parecían duros como rocas. Y soy el comandante general del Heaven's Path Sage College, Ding Chi. Otro joven con cabello rojo llameante se adelantó, con una gran sonrisa en su rostro. Estas dos escuelas eran parte de la fuerza conjunta que el grupo de Lilloo había diezmado anteriormente, por lo que estaban tan ansiosos por aparecer. Shaoxing Ying les devolvió la sonrisa y los saludó con la mano. Soy el comandante del Iron Sands Sage College, Shaoxing Ying. Acérquense, amigos. Hablemos de la cuestión de tomar este medio a Nima Cumulonimbus. Los otros dos comandantes asintieron con entusiasmo. Con mucho gusto. Capítulo 0472. Despliegue de batalla. Hay tres rutas principales hacia el valle. Tomaré el centro y trataré de dibujar a los otros comandantes de la escuela. Chinzulu, Yeilisa, tus escuadrones tienen la izquierda. Valle Dudu, Wanegiu, tus escuadrones están a la derecha. Puede ser más difícil para ti debido a los rumores de que Yulan es un usuario de resonancia dual. Pueden concentrar más de sus fuerzas en ti, pero mientras estás sufriendo, el resto de nosotros lo tendremos más fácil. Podemos arrojar su asignación al caos. Liluo hizo una pausa para asegurarse de que todos estaban siguiendo su plan hasta ahora. En las primeras etapas, podríamos tener dos o tres universidades sabias que vienen hacia nosotros a la vez. Puede que tengamos menos números, pero creo que somos más fuertes individualmente. Además de él, un luchador de élite, también tenían a Chinzulu, que estaba al nivel de otros comandantes escolares. Incluso si el propio Liluo no estuviera cerca, Chinzulu todavía tendría la oportunidad de ser el estudiante más fuerte. Además, Valle Dudu y Wanegiu estaban en la cima del primer cambio. Entre las rutas izquierda y derecha, parecía que Chinzulu lo tendría más fácil, mientras que Valle Dudu y Wanegiu probablemente verían más calor en su camino. «¿Quieres enviar a Yulan a mi lado?» Chinzulu ofreció. Estaba feliz de compartir la carga y atraer algunas de las fuerzas a su manera. Liluo lo consideró, pero finalmente negó con la cabeza. «Estás destinado a tener la ventaja de tu lado. Si puedes vencer a tus oponentes rápidamente, eso sería ideal. Se supone que el lado de Yulan debe sufrir. No hay necesidad de preocuparse por él». Yulan puso los ojos en blanco. «Maldita sea, ahora era un saco de arena». Aún así, entendió el audaz plan que Liluo había tramado. La asignación rutinaria de sus combatientes no iba a ayudarlos a superar una fuerza más fuerte. Tuvieron que usar su única tarjeta, la información falsa que Liluo había plantado antes. «Todos, esta es nuestra primera pelea. Espero que al Astral Sage College le vaya bien», dijo Liluo, acurrucando su puño hacia cada uno de ellos. Intercambiaron sonrisas apretadas y nerviosas, luego se dirigieron a sus respectivas posiciones. Lu Kinger se demoró un poco, sus hermosos ojos con respecto a Liluo con preocupación. «Liluo, ¿vas a estar bien?» Liluo ya había revelado abiertamente que era un usuario de resonancia dual. Definitivamente sería el objetivo. Y si algo le sucediera, sería desastroso para la moral de su escuela. Su línea defensiva también se abriría de par en par desde el medio. «Nunca le preguntes a un hombre si va a estar bien», Liluo dijo indignado. Ella resopló. «¿Necesitas que me quede y te ayude, estudiante Lu Kinger?» Dijo Liluo imperiosamente. «Se le ordenó seguir las órdenes del comandante. Aunque eres muy bonita, aún serás castigada por desobediencia. Siempre lleno de tonterías». Ella puso los ojos en blanco antes de apresurarse a unirse a sus compañeros de escuadrón. Liluo admiró su forma ágil desde atrás por un tiempo y luego saltó a la cima de un árbol alto. Podía ver bien todo el campo de batalla desde allí. Miró las copas de los árboles cuidadosamente, observando los movimientos en las hojas que indicarían que había personas debajo. Había muchos de ellos viniendo. La suposición de Liluo de que eran tres universidades sabias que venían por ellos. La observación fue en ambos sentidos. Desde su prominente punto de vista, muchos de los atacantes también lo habían visto. De repente, un estudiante vestido de amarillo salió de la manada y se acercó a Liluo, posándose cautelosamente en un árbol cercano. Estaba a sólo 20 metros más o menos de distancia. «Supongo que eres el comandante del colegio sabio astral, Liluo. Soy Sao Xingying del Iron Sands Age College», le dijo a Liluo. Liluo asintió con una sonrisa casual. «Estoy impresionado por lo bien que te has mantenido oculto». «No había información sobre un usuario de resonancia dual», dijo Sao Xingying. «Ah, te hemos mostrado uno como un teaser. Obviamente, no podemos mostrarte todo». Liluo guiñó un ojo. «¿Te refieres a Yulan? ¿Es realmente un usuario de resonancia dual también? ¿Quién sabe?» Liluo extendió los dedos, las palmas hacia arriba. «Comandante Liluo, déjeme ir directo al grano. Sólo quiero preguntarles si tienen la intención de tomar todo el medio anima cumulonimbus para ustedes mismos». Liluo asintió. «¿Estás seguro de que no estás mordiendo más de lo que puedes masticar?» Sao Xingying comentó. «Mejor un bocado más grande que morir de hambre». Liluo sonrió. «Tenemos tres colegios sabios reunidos aquí. ¿Crees que el Astral Sage College puede llevarnos a todos? Bueno, tenemos que intentarlo». Sao Xingying hizo una pausa por un momento. «Comandante Liluo, si está dispuesto, el Iron Sands Sage College puede trabajar con usted. Unamos fuerzas y enviemos a las otras dos escuelas a empacar. Tan rápido para traicionar tu alianza». Liluo estaba asombrado. «¿No somos aliados, Perse? Acabamos de venir por el anima cumulonimbus juntos. Estamos felices de trabajar con quien nos dé acceso a él», dijo Sao Xingying con franqueza. «¿Y no tienes miedo de que te lo diga? No te creerían, y yo no lo admitiría». «Venga ahora, comandante Liluo, seguramente no es tan ingenuo». «Mim, ¿y cuánto quieres?» Liluo preguntó. «La mitad». Liluo se rió a carcajadas. «Tú también eres bastante codicioso, ya veo. Supongo que no podemos hacer que esto funcione. Muy confiado, ya veo», dijo Sao Xingying, irritado. «¿Qué tal esto? Ustedes tres comandantes pueden enfrentarse a mí. Si ganas, entregaré el anima cumulonimbus. Si pierdes, déjanos en paz». «¿De acuerdo?» Liluo ofreció. Sao Xingying lo miró fijamente. «¿Quieres pelear con nosotros tres contra uno?» Comandante Liluo, «Eres salvaje. Siempre es bueno descubrir dónde están los límites», dijo Liluo. «Una oferta admirable y conmovedora, pero me niego», dijo secamente Sao Xingying. «Tenemos la ventaja numérica, porque pelearíamos contigo. Una pena». Liluo suspiró. De hecho, Sao Xingying era demasiado agudo para caer en su simple truco. Como no podemos llegar a un acuerdo, esta conversación ha terminado. «Comandante Liluo, en nombre del Iron Sands Sage College, el Heaven's Path Sage College y el Imperial Gen Sage College, declaramos nuestra intención de atacar», anunció Sao Xingying con firmeza. «Sin embargo, como señal de respeto hacia ti, los tres comandantes vendrán a enfrentarte. Obtendrás tu deseo, de alguna manera». Levantó la mano en el aire hizo un movimiento cortante y cortante. Desde atrás, los poderes resonantes se dispararon como luciérnagas en el crepúsculo. Capítulo 0473, Encuentro de fuerzas. Con el creciente grupo de poderes resonantes apareciendo a través de la línea de árboles, comenzó la batalla por el anima cumulonimbus. Liluo estaba tranquilo frente a números superiores. No se hacía ilusiones de que sería de otra manera. Observó las llamaradas de poder resonantes con una expresión estudiada, incluso cuando sus usuarios se acercaron a él. Pudo ver que tres de ellos estaban en el segundo cambio. Sao Xingying estaba entre ellos. Estos tres tenían que ser los comandantes de los tres colegios sabios. Definitivamente eran muy fuertes. Una vez más, nunca había dudado de que serían tan fuertes. Estaban en la cima de sus respectivas clases en sus escuelas. La combinación clásica de talento esperando ser perfeccionado, y una lluvia dispuesta de recursos para proporcionar ese perfeccionamiento de sus escuelas. Sería irrespetuoso y tonto incluso esperar que alguno de ellos fuera débil. Los tres se unieron era una fuerza a tener en cuenta. Disminuyeron la velocidad a unas pocas docenas de metros de él. Sao Xingying le sonrió. Comandante Liluo, este es el comandante del Imperial Gen Sage College, Gen Fuxing, y ese es el comandante del Heaven's Path Sage College, Sanding Chi. Liluo les dio un asentimiento lento y tranquilo. Sabía que Sao Xingying solo estaba tratando de intimidarlo. Tres comandantes fuertes. Comandante Liluo, preguntaré solo una vez. ¿Tienes la intención de quedarte con todo el anima cumulonimbus para ti? Gen Fuxing preguntó con una voz baja que provenía de lo profundo de su pecho. Liluo asintió. Comandante Liluo, la lucha aquí atraerá aún más escuelas. Puede que aún no actúen, pero una vez que aparezca el primer signo de debilidad en tu línea defensiva, definitivamente vendrán como pirañas por sangre. ¿Estás seguro de que esta es la sabia elección? Preguntó nuevamente el comandante del Heaven's Path Sage College, Ding Chi. Ah, así que evitaré que aparezcan signos de debilidad en mi línea defensiva, atacando. Liluo se rió entre dientes. Sao Xingying también se rió. ¿Quieres hacer ejemplos de nosotros tres? ¿No puedo? Liluo preguntó suavemente. ¿De verdad crees que estás al nivel de Jin Tai Chi? ¿Sandas en Golumin? Si eres realmente tan fuerte, ¿por qué no se ha puesto tu nombre junto al de ellos? Bueno, supongo que estará allí después de hoy, dijo Liluo con toda seriedad. Los tres estaban un poco inseguros sobre cómo responder, por lo que optaron por actuar en su lugar. Sus poderes resonantes surgieron. El de Sao Xingying era un oro oscuro y bruñido, pero se manejaba en una forma sinuosa que generalmente no se asociaba con el color de las resonancias duras y metálicas. Tenía la resonancia del rastreador de azafrán. El poder resonante de Jen Fuxing era negro, y fue anunciado por el bramido de un buey. Esta fue la resonancia del toro de batalla demoníaco. Ding Chi tenía una resonancia de fuego estándar, que inmediatamente convirtió las hojas bajo sus pies en una ceniza en polvo. Los tres comandantes saltaron como uno solo. No fueron lo suficientemente tontos como para probar las profundidades de Liluo una por una. No había necesidad. Fuerte o débil, su único objetivo era derrotarlo y tomar el anima cumulonimbus. Además, era el comandante del colegio del sabio astral. Una vez que cayera, el colegio del sabio astral estaría completamente desmoralizado. Esuo os. Sao Xingying golpeó primero, sus enredaderas doradas serpenteando rápido como un rayo. La grieta afilada, en forma de látigo, perforó el aire. Liluo pisoteó un pie en el suelo, despertando su poder resonante de madera. Ataduras arboreas. Un árbol surgió del suelo, enviando sus enredaderas en respuesta al ataque de Sao Xingying. Enredaderas doradas y marrones se retorcían unas contra otras en un maravilloso arco de color. La luz negra explotó desde abajo. Jen Fuxing estaba agarrando un hacha enorme. Lo estrelló contra abajo con la fuerza suficiente para sacudir el suelo. Liluo ni siquiera se estremeció. Con un giro rápido, tenía la hoja de onyx elefante dejada dorado en la mano, y la usó para detener el enorme hacha de Jen Fuxing. Estruendo. El anillo de metal envió una explosión de poder resonante retumbando de sus armas. Perla meteórica. Un orbe de fuego llegó directamente a la cara de Liluo. PFFT. Un chorro de agua resonante de la boca de Liluo se transformó en la flecha mientras la escupía. Se estrelló contra el ataque ardiente y lo neutralizó. La batalla de tres contra uno había tenido un comienzo explosivo, un ritmo furioso y urgente que era tan mortal como implacable. Liluo entraba y salía de sus ataques, eligiendo no retirarse incluso cuando podría haberlo hecho. En cambio, se enfrentó a todos sus ataques de frente y lo sometió con aún más poder. Dentro de su palacio resonante a la luz del agua, el agua del lago ondulaba como si estuviera vibrando. El gran sol ardía intensamente dentro de él. Dentro de su palacio resonante de tierra de madera, un exuberante árbol verde de poder resonante. Cabó sus raíces profundamente en el suelo y estiró sus ramas sin cuidado. Ambos suministraron a Liluo una inundación de poder resonante. Estruendo. La hoja de Onix elefante era una pieza delgada y, sin embargo, se movía contra el hacha brutal de su oponente con rápida eficiencia. Recubierto de energía azul, empujó y se detuvo, ocasionalmente derramando salpicaduras de energía de la hoja. Liluo pudo mantener a raya tanto a Sao Sing Jing como a Din Chi. Juntó ambas manos, fusionando sus poderes resonantes. Resonancias duales. Vengo. Una media luna acuosa de poder cortó el aire. El Water Hechard de Liluo se había elevado a alturas inauditas gracias a su poder resonante de luz de agua. Conducido a través de un recipiente tan digno como la hoja de Onix elefante, golpeó muy por encima de su clase de arte resonante. Sao Sing Jing y sus aliados podían sentirlo. Habían pasado por innumerables batallas, y su experiencia les decía que este ataque no podía evitarse. Con un grito, se agruparon y combinaron su fuerza contra el ataque. Estruendo. Este capítulo ha sido actualizado por un choque violento. Liluo se balanceó en el acto, mientras que Sao Sing Jing y los demás fueron enviados a tropezar una docena de pasos. Sus expresiones eran diferentes ahora. Resonancia de agua, resonancia de madera. ¡Qué fuerza! Entonces, ¿el comandante Liluo realmente tiene resonancias duales? Dijo Sao Sing Jing en voz baja. Los cuatro estaban en el segundo cambio, pero Liluo había salido mejor parado en el choque. Esto era algo que sólo un verdadero usuario de resonancia dual podía lograr. Después de todo, tenía dos palacios resonantes, por lo que su capacidad máxima de poder resonante era mucho mayor que la de ellos. Si no se hubieran unido, habrían resultado gravemente heridos por ese ataque. Liluo no respondió. Con una sonrisa sombría, volvió a levantar su espada lentamente, sosteniéndola sobre su cabeza con ambas manos. Sus tres oponentes temblaron. Comandante Liluo, usted es muy fuerte y no hay duda de que perderíamos contra usted individualmente. Puedes ganar la batalla, pero perderás la guerra, dijo Sao Sing Jing. Nuestros escuadrones están avanzando a lo largo de las otras dos rutas. Mientras puedan atravesar el ánima cumulonimbus, no importa que tú y yo estemos aquí juntos. Y estoy seguro de que puedes sentir que más escuadrones todavía están al acecho en las sombras, buscando oportunidades. ¿No tienes miedo de que nos eramos unos a otros y permitamos que las ganancias vayan a otros? Este es el momento en que deberías hacer algunas concesiones. Liluo sólo lo miró con una expresión neutral. Confío en mis compañeros, dijo simplemente. No será tan simple para ti superarlos. Además, ya he dicho que no me importa la galería de cacahuetes. Solo tengo que destruirlos a ustedes tres, y nadie se atreverá a hacer otro movimiento. La resolución volvió a sus ojos. Bueno entonces, supongo que descubriremos si las resonancias duales son tan grandes como dicen, o si eres más grande de lo que dices. Capítulo 0474, dos rutas. Mientras Liluo luchaba contra Sao Sing Jing y los otros dos comandantes, las otras dos rutas vieron peleas igualmente acaloradas. El avatar de tigre dorado de Chinzulu rugía a toda potencia mientras luchaba con furia bestial. Estaba en su elemento, contra probabilidades imposibles que desencadenaron sus instintos primarios de agresión. Su pesada lanza giraba sin esfuerzo en su mano mientras se enfrentaba a tres oponentes a la vez. Los tres fueron primeros cambios, pero incluso con la ventaja numérica, Chinzulu los estaba aplastando constantemente. Su poder era indiscutible, sólo había sido eclipsado por un monstruo como Liluo. Ni siquiera Sao Sing Jing podría haberse enfrentado a él en una batalla uno a uno. Y ahora que los tres comandantes estaban ocupados con Liluo, él era el siguiente pez más grande en el estanque. Las fuerzas escolares combinadas no tuvieron más remedio que asignar a sus tres estudiantes más fuertes para lidiar con Chinzulu. Y aún así, los resultados no se veían bien para ellos. Chinzulu era un monstruo en el campo de batalla, construido para ofender, ofender y luego más ofensivo. Ya sea en términos de movimientos o personalidad, había dedicado todos sus esfuerzos a un ataque implacable. Sin embargo, no estaba indefenso. Una brillante armadura de hielo lo envolvió en puntos estratégicos de su cuerpo, transformándose y reposicionándose para bloquear cualquier ataque que entrara mientras dejaba sus movimientos sin restricciones. No sólo reforzó sustancialmente sus defensas, sino que la armadura en sí misma contrarrestaría sus ataques con una escalofriante explosión de poder que los adormecía y los dejaba vulnerables. Era como ponerle alas a un tigre. Esta armadura frustrantemente útil había sido proporcionada por una hermosa chica del escuadrón de Chinzulu. Actualmente estaba manejando una resonancia de hielo de alto grado con habilidad. Los tres que luchaban contra Chinzulu sólo podían apretar los dientes y seguir adelante, haciendo todo lo posible para mantener la línea. En secreto, rezaron para que los otros combatientes estuvieran mejor. Los otros luchadores no lo estaban haciendo mejor. El escuadrón de Yilisa también había llevado la pelea a sus oponentes, conteniéndolos. Además, Yiny Griegaue había venido del escuadrón de Chinzulu para apoyarlos, y se mantenían firmes fácilmente. Luquinger realmente estaba demostrando su valía. No sólo estaba protegiendo al solo Chinzulu, sino que tuvo que enfrentarse a cinco oponentes sola. Sin embargo, esta nube tenía un lado positivo. Estos cinco no estaban coordinados, sus líderes estaban ocupados por Chinzulu, lo que significaba que su fuerza combinada probablemente ni siquiera estaba en el nivel de resonancia evolutiva. Por otro lado, desde que la resonancia de hielo de Luquinger había alcanzado el octavo grado inferior, su velocidad de cultivo había aumentado. Combinado con los recursos que proporcionaba la escuela, ella ya era una primera cambiando, alcanzando a los otros líderes de escuadrón además de Chinzulu y Liluo. En el claro abierto, nada se interponía entre la niña y sus oponentes. Un mechón de copos de nieve se arremolinó alrededor de Luquinger, y las hojas secas bajo sus pies se endurecieron y se volvieron quebradizas por el frío. Miró fríamente a sus oponentes, con las manos enguantadas de seda de hielo abiertas y listas para luchar. Sus cinco oponentes temblaron. Luquinger no dudó. El poder resonante blanco como la nieve brotó de sus elegantes manos, cubriendo el cielo con hielo antes de enviarlo en una gruesa manta sobre sus desafortunados enemigos. Al mismo tiempo, sopló una niebla áspera y helada de sus labios que oscureció su visión y los ralentizó. Cinco contra uno, y sin embargo, se vieron obligados a defenderse, agitándose impotentes en la niebla. Con todo, la ruta de Chinzulu estaba funcionando muy bien. Desafortunadamente, no se pudo decir lo mismo de la última ruta, donde estaban Baidudu, Wan Ejiu y Yulan. Gracias al rumoreado estado de Yulan como usuario de resonancia dual, las tres escuelas habían enviado una gran cantidad de escuadrones para tratar con él. Uno, dos, tres, seis escuadrones. Yulan miró a la fuerza opuesta con consternación. Solo tenemos dos escuadrones. ¿Cómo vamos a luchar contra tantos? ¿Asustado? Baidudu lo fulminó con la mirada. Yulan negó con la cabeza. No, no, no tengo miedo. De ellos. De todos modos, solo estaba pensando que, dado que tienen tanta gente, podrían tratar de pasarnos por alto. Si entran en el valle, estaremos en problemas. Baidudu frunció el ceño. No tenemos otra opción. Debemos mantenerlos a todos ocupados. Yulan masticó el interior de su mejilla. Bueno, quiero decir, será demasiado difícil luchar contra todos ellos en una pelea directa. Deberíamos tratar de igualar un poco las probabilidades. Baidudu lo miró fijamente. ¿Qué hay en tu pequeña mente furtiva ahora? Yulan podría ser más débil que ellos, pero su cerebro se movía como si tuviera su propia resonancia de viento. Yulan sonrió descaradamente. ¿Por qué? ¿Hacemos cosas furtivas? Por supuesto. Por ejemplo, miró al impasible Wan Ejiu. Les ponemos las sábanas sobre la cabeza y les enviamos pedos venerosos debajo. Cuida tu lengua, si sé Wan Ejiu. Ahora, ahora, no te preocupes por mi idioma. Yulan trató apresuradamente de calmarlo. Lo que quise decir fue que su resonancia de veneno podría ser muy crucial para ayudarnos a cambiar el rumbo, con un poco de suerte. Wan Ejiu frunció el ceño. Mi resonancia de veneno no es lo suficientemente poderosa como para hacerlos caer instantáneamente. Si tienen usuarios de resonancia de madera o agua en sus filas, podrán anularlo fácilmente. Además, el gas veneroso funciona mejor en un área cerrada. Podemos configurar el entorno, le aseguró Yulan. Solo quiero saber esto, si podemos atraerlos a un ambiente sellado, puede tu veneno derribarlos. Wan Ejiu lo pensó. Tengo un arte secreto que puede fortalecer el gas veneroso temporalmente, dijo finalmente. Si realmente puedes atraparlos en un entorno cerrado, puedo hacer que paguen el precio. Bien. Yulan dijo, satisfecho. ¿Vas a salir a ser cebo? Baydudu le preguntó. Yulan suspiró. Yo también podría. Ya piensan que soy el segundo usuario de resonancia dual. Solo yo tengo el poder de tentarlos. Cuando los lleve a donde los queremos, simplemente acuéstese sobre el veneno. No te preocupes por mí. Si perdemos el tiempo sacándome, escaparán, dijo con firmeza. Wan Ejiu lo miró dubitativo. Mi veneno no es una broma. Y ya estás bastante débil. Cuando el gas veneroso entra en tu cuerpo, sufrirás mucho. Yulan negó con la cabeza, con tristeza. No se puede evitar. Si huelen la trampa, todos nuestros esfuerzos serán en vano. Wan Ejiu miró a Yulan. Hasta este momento, nunca le había prestado la menor atención a este tipo, pero ahora sentía un poco de respeto por su voluntad de sacrificarse. Baydudu miró a Yulan un poco más amablemente. Cuídate, dijo suavemente. Ella no se opuso al plan. De hecho, este fue un momento en que se necesitaban actos heroicos. Y Yulan era bueno en esto. Yulan les dio un saludo alegre mientras daba un paso adelante. Volvió a mirar a los demás, disfrutando de su asombro y respeto por un momento. Se sentía como un rey. Se volvió hacia Wan Ejiu. Mira aquí, compañero. No creo que pienses demasiado bien de mí. Solo para confirmar. No me vas a envenenar hasta la muerte, ¿verdad? Wan Ejiu frunció el ceño. No planeo que mi casa sea borrada de la escuela por el subdirector Shuxin. Yulan asintió para sí mismo, satisfecho con la respuesta. Se dio la vuelta. Bueno, ir. Capítulo 0475, de tapas y pedos venenosos. En esta espalda construí la montaña, y con estas manos planté los árboles, retumbó Yulan. Si desea pasar ileso, pague un precio por favor. Se paró sin miedo contra Liuxiao y los demás, y se detuvieron. Cuidado, este es el Yulan, el segundo usuario de resonancia dual del Astral Sage College. Los demás miraron a su alrededor con inquietud. Pudieron ver al primer usuario de resonancia dual enfrentándose a tres comandantes sin ayuda y haciéndolo bien. Tal era el poder de las resonancias duales. Si Yulan tenía un poder similar, entonces iban a sufrir de verdad. Pero no estaban lo suficientemente asustados como para suspender el ataque. Habían hecho una preparación mental básica, por lo que disminuyeron su velocidad y continuaron avanzando con cautela, con la intención de rodear a Yulan. A pesar de que era un usuario de resonancia dual, podían derribarlo desde todas las direcciones. Yulan retrocedió rápidamente, burlándose de ellos. ¿Crees que soy un tonto? Y déjenme advertirles a todos, esta ruta está cerrada para ustedes. Si insistes en este tonto curso de acción, no me culpes por no mostrarte piedad. Yulan, si realmente eres un usuario de resonancia dual, ¿por qué no nos muestras tu poder? Disuadirnos. Corriendo y escondiéndose así, ¿no serías falso, verdad? Yulan se echó a reír. Oh, sí, tienes razón, no soy un usuario de resonancia dual en absoluto. ¿Lo has adivinado? Por supuesto. ¿Me crees, verdad? Activando su resonancia de viento, se lanzó de un lado a otro con facilidad, buscando cada pedacito de experto competente. Liuxiao todavía no tenía idea de cuál era la verdad. Sigamos adelante. No podemos retroceder ahora. Pero ten cuidado. Debe tener compañeros de equipo cerca. Los demás sintieron. La persecución continuó por un tiempo, y finalmente la paciencia de Liuxiao comenzó a agotarse. Dio órdenes de combate cada vez más agresivas, y ahora los poderes resonantes estaban volando. Explosiones mortales volaron a través de los árboles, aparentemente navegando de la nada, dada la visión oscurecida que estaba en el bosque. Yulan estaba sudando por la parte superior de su cuero cabelludo, pero sabía que este no era el momento de hacérselo saber. En cambio, concentró toda su energía en esquivarlos, dejando que los patrones del viento le dijeran dónde moverse. Las perturbaciones en el flujo de aire se podían sentir mucho antes de que sus ojos pudieran detectarlas, y se balanceaba como una rama de sauce en la brisa para evitarlas. Era realmente ágil. Cerca de allí, Wan Ejiu, Ducebeixuan y los demás estaban mirando desde sus escondites. Este tipo realmente tiene habilidades. Estaban asombrados. Ese es el arte clásico del viento del mentor Mier. El progreso de Yulan es el más lejano de nuestro escuadrón, les dijo Baidudu. Wan Ejiu y Ducebeixuan guardaron silencio. Aprender tal arte de resonancia demostró que este tipo realmente no temía a la muerte. Están entrando en la zona, les recordó Xinfu. Todos saltaron cuando habló. Habían olvidado que existía. Todos ellos se prepararon. Cerca de allí, Yulan ejecutó otra audaz esquiva, evitando un aluvión de ataques de poder resonantes. Una poderosa bocanada de viento resonante lo ayudó a flotar otros diez metros, hasta que estuvo en un parche de bosque particularmente denso en terreno hundido. Liuxiao y los demás persiguieron sombríamente. Cuando se apresuraron a entrar, Chiluosi golpeó. Sus enredaderas unieron los árboles, apretándolos y sellando los espacios entre ellos. Antes de que los perseguidores supieran lo que estaba sucediendo, quedaron atrapados firmemente en un recinto de enredaderas. Wan Ejiu golpeó desde el terreno elevado. Cavando profundo, convocó columnas turbulentas de gas venenoso. Se hundió rápidamente dentro del recinto, marchitando las hojas a medida que descendía. Detrás de él, Baidudu y Chilu enviaron ráfagas de viento para ayudar a acelerar la circulación del gas venenoso. El ataque fue efectivo y la visión de Yulan se volvió borrosa de inmediato. Estaba mareado y desorientado. Detrás de él, Liuxiao y los demás sintieron que algo andaba mal. Rápido, rompe las vides. En su pánico, su formación comenzó a flaquear. No todos los estudiantes se vieron afectados. Había muchos usuarios de resonancia de agua y madera en sus filas que pudieron purificar rápidamente el veneno y centrar su atención en romperlos. Juan Ejiu, tu gas no tiene suficiente veneno. Baidudu lloró. Él frunció el ceño. Es difícil empujarlo a través del aire vacío. El veneno se debilita cuando se usa de esta manera. Sudaba profusamente por sus esfuerzos. Vía expertos de Diuk usar resonancias de veneno antes, interrumpió Xinfu. Podrían gasear una ciudad entera. Eres realmente débil, Duque. Lo dijiste tú mismo. Juan Ejiu espetó. Esto es todo lo que un maestro resonante puede hacer, maldita sea. Aún así, sabía que no estaba cumpliendo con la parte crucial de su plan. Después de unos momentos de vacilación, de repente sacó su daga y cortó algunas heridas en todo su cuerpo, permitiendo que su sangre fluyera. Se golpeó las palmas de las manos e inyectó la sangre en su veneno, convirtiendo el púrpura en un tono rojo más profundo. El gas veneroso también se volvió más pegajoso. Yulan apenas podía moverse ahora, tropezando ciegamente hacia adelante. Estaba empezando a perder sensibilidad en sus extremidades. Pero sabía que era el más débil en términos de poder resonante, lo que significaba que los que estaban detrás de él ni siquiera estaban tan afectados. Este pequeño pajarito veneroso chupa pelotas, murmuró para sí mismo. No es suficiente. Baidu le gritó. Juan Ejiu se volvió hacia ella, listo para darle un pedazo de su mente irritada. Se sorprendió al verla con un cuchillo en la mano. Baidu, ¿qué demonios estás haciendo? La sangre lo fortalece, ¿verdad? Mírate. Esos míseros cortes no podían alimentar a un maldito mosquito. Eres siquiera un hombre. Si no puedes hacerlo, te ayudaré. Ella cortó a Juan Ejiu en la espalda, cortándolo profundamente. Sangre fresca brotó. ¿Qué? Baidu, has perdido la cabeza. Juan Ejiu gritó, arqueando la espalda por el dolor. Ni siquiera podía preocuparse por su imagen en este momento mientras se retorcía y se retorcía patéticamente. Solo quería sacarla de su espalda. Desesperadamente. Ducebeixuan, abrázala, gritó. Ducebeixuan parecía un poco avergonzado. Había sido tomado por sorpresa por el repentino movimiento de Baidu, y ahora, dada la grave situación en la que se encontraban, no estaba demasiado dispuesto a detenerla. Eligió fingir que no había escuchado gritar a Juan Ejiu. Silencio ahora. Ximfulo consoló. Solo usa toda esa sangre encantadora, ese es un buen chico. Juan Ejiu quería abofetearlos a todos en la cara, pero sabía que este no era el momento para juegos de culpa, por lo que rápidamente hirvió su sangre con su poder resonante e inyectó el vapor de sangre en su gas venenoso. Esta vez, el veneno finalmente pasó de un color lavanda pálido a un rico púrpura real. Ahora el veneno golpeó a Yulan como un camión, este pajarito veneroso me escuchó y se fue al otro extremo, ahora está tratando de matarme. Afortunadamente, no fue solo Yulan. Sus atacantes también comenzaban a desmoronarse, algunos de ellos se desmayaban. Solo los más fuertes como Liuxiao pudieron aguantar, y finalmente lograron salir del recinto de veneno. Su número disminuyó considerablemente. Estallaron en aire fresco, jadeando agradecidos. Bai Dudu se abalanzó sobre Yulan. Se sintió aliviada al verlo todavía de rodillas y consciente. Nuestro turno, dijo sombríamente. Ducebeixuan, Xinfu, Kyuluo y los demás la siguieron. Tomando el punto, disparó hacia adelante como un jinete del viento, directo y verdadero a Liuxiao y los demás. Saludos, soy Canon Audio Novelas, gracias por haber escuchado la novela, espero les haya gustado, si gustan pueden apoyarme en Patreon, el link estará en la descripción del vídeo, hasta volverlos a leer me despido.